Bienvenidos a Novelas Románticas H. Espero que esta novela sea de tu agrado. Suscríbete al canal. Ponte cómoda y disfruta la narración de la siguiente novela cuyo título es Amanecer al amor. Argumento. El Dr. Julius Mark quedó muy impresionado ante la entrega con la que Stephanie Reid cuidaba de su madre moribunda. Cuando ésta falleció, no sabía cómo seguir en contacto con Stephanie hasta que quedó vacante el puesto de recepcionista en su centro de salud. Trabajar con ella era la forma perfecta de conocerse y verla lo llenaba de felicidad, lo que nunca sospechó fue que el secretismo con el que se comportaba podía hacer creer a Stephanie que estaba casado. Capítulo 1 Esto no es lo que quiero, se dijo el Dr. Julius Mark mientras aparcaba su Saab Granate en el único sitio libre que quedaba en Ixonroad, entre dos enormes coches. Puso el dinero en el parquímetro. Tenía dos horas. Así tendría una excusa para irse, aunque no sabía si Irene querría que se quedara tanto tiempo. Había sido idea suya quedar en el restaurante del muelle. Necesito huir. Quiero un sitio donde pueda respirar aclarar mis ideas, le había dicho por teléfono. Y él había accedido. Tal vez no debería de haberlo hecho. Debería de mantener con ella una relación mucho más aséptica. En otro tiempo, quedar a comer con Irene le habría hecho muy feliz. Iba aproximándose al restaurante y tuvo que reconocer que los muelles eran un lugar estupendo y que hacía un día espléndido. En teoría, principios de marzo en Sidney era otoño, pero seguía haciendo sol, todo el mundo iba en manga corta y seguramente comerían en la terraza, con agua a su alrededor. Era el sitio apropiado para que Irene, respirara. Se dijo a sí mismo, con cierto reproche, que tenía razones suficientes como para sentirse estresada y presionada. Era bueno que lo reconociera y buscara formas de evadirse. Sin poder evitarlo, se sintió preocupado por ella. Al llegar al restaurante, se dio cuenta de que ella aún no había llegado. Él llegaba tarde porque le había costado encontrar un sitio para aparcar. He quedado con una persona para comer, pero no la veo. Podría mirar a ver si ha llegado. Se llama Irene M. Dudó un momento. ¿Qué apellido estaría usando? Había comentado que iba a volver a utilizar su nombre de soltera tras el divorcio, pero el divorcio tardaría aún unos meses. Leyó rápidamente la lista de reservas y lo vio. Irene Monaghan. Se lo había cambiado. No sabía por qué, pero no le gustó. Sí, contestó el camarero, tiene reserva para la una, pero son una y diez y no ha llegado. Supongo que le estará costando aparcar, como a mí, dijo Julius sonriendo. Si quiere le acompaño a su mesa, apuntó el joven camarero. De acuerdo. No creo que tarde. No tardo. Llegar tarde nunca había sido uno de sus defectos. Julius estaba sentado de espaldas al agua y la vio andando deprisa por el embarcadero. Traía el pelo rubio suelto y un paso un tanto raro por culpa de los tacones altos. Las tablas de los muelles no estaban diseñadas para aquel tipo de calzado femenino. Le dio la impresión de que había engordado un poco. Creyó recordar que llevaban desde finales de enero sin verse. Casi cinco semanas, aunque habían hablado por teléfono y habían estado en contacto a través de los mensajes de correo electrónico. Lo siento, dijo Irene sin aliento dejando un maletín sobre la mesa. Pareció dudar un momento, se acercó y le dio un suave beso en la boca. Aquello tomó a Julius por sorpresa, que se limitó a responder torpemente y a parpadear cuando ella se echó hacia atrás y se sentó. La vio sonrojarse. Julius sacó las gafas de lectura y aprovechó para estudiarla. Sí, definitivamente parecía nerviosa, insegura e incluso un poco desafiante. Bueno, tenemos que hacer un montón de cosas, dijo Irene hablando apresuradamente. Así que vamos a organizarnos, de acuerdo. Una comida y dos cafés más tarde seguían allí y Julius se dio cuenta de que, si no hacía algo en cinco minutos, le iban a poner una multa. Se disponía a decírselo a Irene cuando ésta llamó al camarero y pidió otra copa de vino blanco. No era el momento. Pasó revista a lo que tenía que hacer el resto del día. Había dejado la tarde libre a Drede, pero esperaba tener tiempo para poner un poco de orden en la oficina y visitar a Rondalei, que tenía cáncer de próstata, a Sally Kitchin, que había tenido trillizos, y a Stephanie Raid, que había perdido a su madre de un cáncer de intestino hacía dos meses. Sin embargo, parecía que Irene quería hablar. ¿Qué tal lo estás pasando, Julius? Preguntó Irene muy seria. Lo digo de verdad. Las cosas han cambiado tanto. Estoy bien. Muy bien. Me encuentro muy bien, contestó sinceramente porque no se arrepentía en absoluto de lo que había cambiado su vida en los dos últimos años. ¿Tú qué tal? Irene le contó, sin parar de beber vino, y Julius la escuchó con preocupación. Ya había oído aquello varias veces. Lo que no sabía era si ella esperaba que solo escuchara o que hiciera algo. No había nada que él pudiera hacer. Era cuestión de tiempo y de valor. Cuando Irene hubo terminado y él hubo dado lo que esperó fueran las contestaciones correctas, se hizo el silencio y Julius pensó de nuevo en la multa. Pido la cuenta. Preguntó. Irene asintió y se volvió a hacer el silencio. ¿Qué tal están los niños? Preguntó Julius pensando que tal vez debería de haberlo preguntado al principio. Pasó otra media hora hasta que abandonaron el restaurante. Cuarenta metros antes de llegar al coche, vio la multa en el limpia parabrisas. Se alegró de que Irene y él hubieran tomado caminos separados. Ella había tomado un taxi en dirección a Chatsuod y no había motivo para que supiera que sus penas le habían costado una buena multa. En realidad, no se arrepentía de las tres horas que habían pasado comiendo. Había pasado más de catorce años viviendo con ella. En comparación, no era mucho tiempo. No podía defraudarla. Debía elegir. No sabía si organizar todos aquellos papeles de la oficina o ir a visitar a sus tres pacientes. Cinco años antes, no habría dudado. Los papeles. Sin embargo, las cosas habían cambiado y eligió los pacientes. Es afta, le dijo Julius a Sally Kitchin. Voy a ver a los otros dos. James es el único que no quiere comer. Julius tomó al pequeño Nicolás y le miró la boca. Tenía las mismas placas en lengua y carrillos. Aunque Amelia estaba dormida, se las arregló para abrirle la boca y mirarla. No es nada. Le voy a recetar una pomada. Sally tenía 27 años y era madre primeriza. Además, su marido estaba trabajando lejos, pero ella había querido tener a los trillizos porque llevaba un año en tratamiento para quedarse embarazada. Su madre se ha ido ya, ¿no? Sí, esta mañana. No se podía quedar más. Tenía tres semanas de vacaciones. Esto es muy duro. Muy duro. Y todavía falta un mes para que Michael vuelva de Nueva Zelanda, dijo haciendo un esfuerzo por sonreír, pero sin poder evitar que le cayeran las lágrimas por las mejillas. Se la secó con la manga y sonrió valiente. Quiere que le asciendan cuanto antes, así que tuvo que ir. Bueno, no había más remedio. Yo no puedo trabajar y necesitamos el dinero, pero le echo de menos. Sé que es duro. Lo sería aunque él estuviera aquí. Lo sé, concedió Sally. Quiere que venga una enfermera a echarle una mano. Preguntó Julius tendiéndole un folleto explicativo. Tienen trucos para apañárselas con varios bebés, para dormirlos y ese tipo de cosas. Además, te pueden informar sobre grupos de apoyo y otros servicios. Grupos de apoyo. Pero si no puedo salir de casa, se rió. No, mis amigas se turnan para venir un par de horas todos los días. Y es suficiente. No. Claro que no. Lo siento. Soy una desagradecida. No conseguíamos tener hijos y tener tres es como un milagro. Es un milagro. Les quiero mucho, pero estoy exhausta. Con el tiempo, se irá haciendo más fácil. Llame al servicio de enfermeras. No se canse demasiado. Olvídese de recoger el baño y esas cosas porque no está completamente recuperada del parto. Gracias, Dr. Murray. Le agradezco mucho que haya venido. ¿Quiere una taza de té o algo? No, gracias. Había tenido que decir que no a la invitación de Rondale y también porque ya eran las cinco y media y no iba a llegar a ver a Stephanie Ray. Podría haberlo dejado para otro día, pero no quiso porque faltaba una recepcionista en la clínica y eso significaba retrasos en las citas. No quería que Stephanie tuviera que esperar. Además, Stephanie vivía muy cerca de Sally. Al mirar en el callejero, se dio cuenta de que vivía en la calle de al lado y de que la valla de su jardín debía de estar casi pegada a la de Sally. Intentó recordar el día exacto del funeral de su madre. Había sido un viernes. A mediados de enero, creía. Aquel día era viernes, también, 5 de marzo. Hacía siete semanas. En aquella ocasión, Stephanie había cantado en la iglesia una preciosa canción que ella había compuesto. Sabía que aquella pequeña pelirroja cantaba, pero no sabía que lo hiciera tan bien. La conocía hacía más o menos un año y la había visto pasar por diferentes estados de ánimo. La había visto reír, tener miedo, sentirse frustrada, llorar. Se preguntó cómo estaría. No se le había ocurrido que, a lo mejor, no estaba en casa. Dejó sonar el timbre varias veces y, al no recibir respuesta, sintió una decepción absurda. Recordaba la casa de los Reed como un lugar tranquilo y acogedor, pero se iba a quedar sin el té y sin la compañía de Stephanie. Vaya, me debo de estar haciendo viejo. Solo tengo 42 años y no puedo dejar que esto me arruine el día. Lo intentó, pero no podía evitar sentir como un peso en el estómago y era decepción. Se dio la vuelta y se dirigió al coche. Este vi estaba en el jardín de atrás recogiendo rosas cuando oyó el timbre. Con las flores aún en el brazo, abrió, pero no había nadie. Vio una silueta familiar. Era un hombre alto y bien vestido que se alejaba por el camino. De espaldas, no le reconocía, pero seguro que había sido él el que había llamado a la puerta. «Perdone», le llamó. Al darse la vuelta, lo reconoció. «Doctor Murray. Así que está en casa», dijo avanzando hacia ella en un tono un poco acusador. Estaba en el jardín de atrás cortando unas rosas. Llevaba mucho rato llamando. «No mucho», contestó un poco malhumorado. Había algo que le había molestado. Este vi pensó que los médicos debían de estar tan ocupados que no podían esperar ni un minuto a que les abrieran la puerta, pero no podía reprocharle nada después de lo bien que se había portado durante todo el año. Recordó que nunca se saltó ni una sola visita de su madre y que llamaba inesperadamente para decirle que había leído algo sobre el tema. Este vi se había dado cuenta de que no solo se preocupaba por su madre. También por ella. En las dos espantosas semanas que siguieron al diagnóstico de cáncer terminal, se había portado tan bien, que, si era así con todo el mundo, sí, su tiempo era oro. «Pase», le invitó. Lo miró y pensó que aquel hombre inspiraba confianza inmediatamente. Era alto, de pelo oscuro, dispuesto, inteligente, cuidadosamente vestido, con una camisa impecable de color tostado y unos pantalones a juego en un tono un poco más oscuro. Su madre había remarcado más de una vez lo elegante que iba y a Estevi le había gustado que, en su estado, encontrara fuerzas para fijarse en ese tipo de cosas. Parecía estúpido sentirse agradecida hacia el médico porque fuera bien vestido, pero así era. «¿Quiere un té o un café o algo?» Al verle que fruncía el ceño y miraba el reloj, Estevi se preguntó si habría ido más allá de los límites establecidos. No sabía por qué lo había dicho. Algo había cambiado. «Supongo que no tendrá tiempo estará muy ocupado». «No, ya he terminado. Me vendrá bien beber algo. Voy a poner las rosas, primero», dijo Estevi yendo hacia la casa. «Son preciosas». Mamá se ocupaba de ellas. Bueno, de todo el jardín, en realidad. Yo me limitaba a seguir sus indicaciones. No creo que a mí se me den igual de bien. Entraron en la casa y Julius la siguió hasta la cocina, todavía iluminada por el sol. Estevi se sintió estúpidamente nerviosa y se dio cuenta de que era porque el doctor no había ido a ver a su madre. El tema de su salud ya no tenía razón de ser. Ella ya no estaba para llevar las riendas de la conversación. Como si hubiera sido nuestra Celestina. «¿Qué absurdo?», pensó. Estevi estaba estupenda de salud. Se hacía un chequeo anual, pero nunca estaba enferma. No había sido nunca paciente de Julius Marr. Agarró un jarrón para terminar cuanto antes. Seguro que el doctor había aceptado tomar algo por educación, así que ella debía mostrarse igual de educada y hacer que la visita le resultara agradable. Con las prisas, y la cabeza en otras cosas, dejó caer las rosas en el jarrón y una de las espinas se le clavó entre el pulgar y el índice. «¿Qué se ha hecho?», preguntó el doctor Marr agarrándola la mano y viendo que estaba sangrando. «Vaya». Estevi sintió sus dedos cálidos, secos y agradables contra su piel y un calor un tanto extraño le subió por el brazo. No tenía nada que ver con la herida. Era ridículo. ¿Qué pensaría él si se diera cuenta? Noé prestando atención a lo que estaba haciendo, se justificó apartándose y dirigiéndose al fregadero para llenar el jarrón. «No es nada. Al menos, la besé». ¿Cuándo fue la última vez que le pusieron la vacuna del tétanos? Cuando era una adolescente, se rió. Y de eso hace por lo menos 20 años. No pensará que debo. Por un arañazo con una espina, no, pero si piensa encargarse del jardín, debería ponérsela. ¿De verdad? Preguntó sorprendida. A su madre se la puse el año pasado por eso, ¿no se acuerda? Sí. El tétanos vive en el suelo. Llame la semana que viene para que le den cita. De acuerdo. Gracias. Lo siento. No pretendía echarle la charla. No pasa nada. Bien, dijo sonriendo, lo que provocó en ella un efecto nuevo y asombroso. Bueno. Dijo Stevie. Las bebidas. ¿Por qué le costaba tanto desenvolverse con naturalidad? ¿Por qué estaba tan aturdida? ¿Le apetece una cerveza? ¿O prefiere vino o gin tonic? ¿Un gin tonic, por favor? Prefiere que salgamos al jardín. Era un lugar encantador, con sillas de hierro pintadas en blanco y una mesa, entre rosas y flores de lavanda, hortensias, hibiscos tropicales, bugambillas y todo tipo de plantas. No todas estaban en flor, pero todo estaba verde y el sol proyectaba largas sombras. Lo único malo fue que, tras alabar el lugar y el buen trabajo que había llevado a cabo su madre, Stevie no supo qué más decir. Se dio cuenta de que un minuto de silencio con un hombre a quien no conocía mucho podía parecer una eternidad. Bajó la cabeza y se quedó mirando las burbujas, como fascinada. Dio un trago convencida de que le ayudaría a relajarse. Da su jardín, por casualidad, al de Sally y Michael Kitchen. Les conoce. Ella y sus trillizos son pacientes míos. Todavía no he visto a los bebés, aunque les he oído. Sí, nuestros jardines coinciden en aquella esquina. No tenemos ninguna valla en común, pero solemos charlar cuando nos encontramos tendiendo la ropa. La madre de Sally, que tiende mil pañales todos los días, me va contando qué tal los niños. Por desgracia, se ha tenido que volver a Adelaida esta mañana. Pobre Sally. Tengo que ir a decirle que me llame si necesite ayuda. Julius la miró, allí sentada, relajada hasta donde le era posible en una silla de hierro. Viéndola, cualquiera diría que estaba bebiendo la bebida más deliciosa del mundo y que se encontraba en su jardín como en el paraíso. Se dio cuenta de que aquella mujer vivía, experimentaba y sentía todo con mucha intensidad. ¿Qué va a hacer ahora, Stephanie? Preguntó cambiando de tema bruscamente al acordarse de que había ido con fines profesionales. Llámeme Stevie, por favor, como antes. Stevie, dijo pensando que para sus adentros nunca había dejado de llamarla así. Supongo que se referirá a mi vida, no. Rió un poco nerviosa, no está tarde. Con su vida, sí, dijo dándose cuenta de que no estaba siendo prudente. Por eso ha venido. Preguntó sintiéndose un poco boba y rectificando. Le agradezco que haya venido. Me estoy tomando las cosas tranquilamente. He decidido quedarme a vivir en esta casa porque ahora es mía. Seguiré cantando con Lizzy in the kitchen porque me encanta, pero tengo que buscarme un trabajo porque con eso no gano para vivir. La pensión de papá se acabó cuando murió mamá y mi abogado dice que bueno, no creo que le interese mi situación económica, dijo pensando, ¿qué me pasa? Estoy balbuceando. ¿Qué tipo de trabajo? Mi currículum no es nada del otro mundo. Hice un año de enfermería, pero eso fue hace 15 años y lo dejé por motivos personales. Entonces, a mamá le diagnosticaron la esclerosis múltiple y decidí trabajar de secretaria porque el horario era más flexible y podía ocuparme de ella. Cuando se puso peor, comencé a trabajar media jornada de voluntaria atendiendo el teléfono, tomando citas y recaudando fondos para una asociación benéfica. Hace como cinco años que dejé de trabajar. Espero no haberlo perdido todo. Supongo que tendré que reciclarme un poco, sobre todo con el ordenador. Con lo que tengo ahorrado, tengo como para un año. Cállate ya, Stevie, pensó. Y no le preocupa no tener ni idea del trabajo que busca. Stevie no supo si aquello era un reproche. A mí no me importa lo que hago sino cómo lo hago. Lo de cantar y componer con el grupo me da mucha satisfacción, así que no necesito buscarla en el trabajo. Me gustaría un trabajo movido y con gente. No me importa el trabajo duro, puedo soportar el estrés, creo, y la rutina, también. Si no me callo ya, va a parecer que estoy en una entrevista de trabajo. No creo que tenga problemas. Alguien como, usted, adulta, estable, bien educada, con cultura, entusiasta. Se interrumpió. A la agencia de empleo Julius Marle encantará buscarle un trabajo. ¿Qué comisión tiene? Contestó Stevie riéndose. El 15% de lo que gane durante toda su vida y un contrato de seis meses que solo yo podré renovar. Creo que voy a mirar en otros sitios porque me da que me van a ofrecer algo mejor, le siguió la broma. MMM quizás por eso no tenga clientes. Stevie volvió a reírse. Se dio cuenta de que se lo estaba pasando bien y de que se había relajado. Lo miró como si lo acabara de ver por primera vez aquel día. Nunca se había dado cuenta de que fuera tan, tan no era guapo, pero tenía muy buena presencia. Alto, fuerte, bien vestido, seguro e inteligente. Hasta ese momento, siempre lo había visto como el médico de cabecera de su madre, el sustituto del Dr. Crane en el centro de salud. Nunca se había tenido que comer la cabeza sobre qué decir porque siempre habían hablado de su madre. Nunca se había preguntado nada sobre su vida privada porque ella había estado demasiado preocupada con lo de su madre. De repente, sentía una gran curiosidad. ¿Qué haría antes de llegar a Sousore? Le gustaría ser médico. ¿Qué más haría? ¿Tendría familia en Sydney? ¿Estaría casado? Nunca le había contado nada de su vida privada, pero seguramente habría sido porque ella nunca se había interesado, nunca le había dado pie a ello. Se le pasaron mil preguntas por la cabeza, pero no le hizo ninguna por miedo a que él creyera que se estaba metiendo en su vida. Se dio cuenta de que era exactamente así. No tenía ninguna excusa para querer saber ese tipo de cosas. Seguro que le había pasado más veces. Mujeres que se sienten solas y se ponen un poco pesadas. Se moriría de vergüenza si pensara eso de ella. ¿Qué puedo decir? ¿De qué podemos hablar? Esto es espantoso. Él debía de pensar lo mismo porque se terminó el gin tonic a toda velocidad y se levantó. Esteby hizo lo mismo. Pensó en ofrecerle otra copa, pero, dado que ya habían hablado de todo lo que tenían que hablar, era mejor no tentar a la suerte porque más silencios podrían resultar demasiado embarazosos. De hecho, él parecía un poco avergonzado. Dejó el vaso vacío sobre la mesa. Ya lo llevo yo, dijo Esteby agarrándolo. Sus dedos se tocaron. Volvió a sentir aquel calor y apartó la mano. Aquel hombre tenía unas manos estupendas, fuertes y con la manicura perfectamente hecha, propia de un médico. Se apartaron de la mesa y Esteby decidió que le tocaba a ella poner fin lo más dignamente posible a aquel encuentro. Se sentía muy decepcionada consigo misma. Había perdido una oportunidad de oro para... ¿Qué? Ni siquiera lo sabía. Además, seguramente, no volvería a verlo. Aquello le recordó que sí había algo que quería decirle. Gracias por ocuparse de mi madre. No sé si se lo había dicho y tendría que haberlo hecho hace meses. No he venido a que me dé las gracias. He venido a ver qué tal estaba. Lo sé, pero me resulta más fácil darle las gracias por lo de mi madre. Me parece que ya me ha dado las gracias por eso. Sí, creo que sí. Bueno, pues, gracias, Dr. Marr, por preocuparse por mí. Es parte del servicio del centro de salud, contestó Julius tras dudarlo un momento. Ella lo dudó, pero no dijo nada. Le acompañaré hasta la verja, doctor. De acuerdo. Él se alejó en el coche y ella se quedó en el porche. Había sido una visita corta y agradable. Aunque su inesperada llegada, la había puesto un tanto nerviosa, cuando se fue se sintió un poco sola. Aquella tristeza le duró casi todo el fin de semana, agravada porque echaba de menos a su madre, algo que la actuación del sábado por la noche con Lizzy in the kitchen no pudo paliar. Ninguna de las otras cuatro componentes del grupo vivía sola. Tres estaban casadas y otra estaba divorciada y tenía hijos adolescentes. Estevi se dio cuenta de que estaba sola y de que había llegado el momento de hacer algo con el tema del trabajo. Ha llegado el momento de que ordene esta mesa, pensó Julius, que había parado un momento en el centro de salud para llevarse unos papeles. Menos mal que los papeles que necesitaba no estaban en la mesa porque no los habría encontrado. Los tomó de la estantería y suspiró. El segundo cajón no cerraba de lo lleno que estaba y la mesa estaba llena de cosas por encima, pero no era el momento. Estaba de mal humor de nuevo, más enfadado que cuando Stephanie Raid no había abierto la puerta. Aquella vez, le costó más saber por qué. Apagó las luces y se fue enfurruñado. Enfadado con Stephanie. O, tal vez, consigo mismo. Antes, siempre le había resultado muy fácil hablar con ella, le gustaba aquella mujer, a la que admiraba, y aquello nunca le había supuesto ningún problema porque eran cosas de trabajo. A un médico le resultaría difícil no sentir simpatía por alguien que había cuidado como una auténtica enfermera de su paciente, a quien no se le pasaba por la cabeza que aquello fuera un sacrificio, que se había preocupado de que su madre pudiera disfrutar de las cosas que le gustaban dentro de sus posibilidades y que, además, había conseguido seguir llevando una vida propia. Por eso, desde que la conoció, siempre habían tenido de qué hablar. Sin embargo, aquella tarde, las cosas no habían fluido con naturalidad entre ellos. Se dio cuenta de que su relación había cambiado y de que no había razón para que se volvieran a ver. Capítulo 2 Capítulo 2 Pues, no. Era el Dr. Murray, en quien llevaba pensando todo el fin de semana. No he tenido tiempo de llamar para pedir hora, doctor, lo siento, dijo sin pararse a pensar que no la llamaría para algo tan trivial. ¿Qué? Ah, sí. Pues que no se le olvide, pero no llamaba por eso. Llamaba porque he pensado que debería usted venir al centro a que le hicieran una entrevista porque hay una vacante de recepcionista. Este vi se puso de los nervios y apenas se enteró de la descripción sobre el puesto que el Dr. Murray le estaba haciendo. Estaba distraída pensando en que no tenía ropa que ponerse para la entrevista. Podría venir hoy por la mañana. Hemos estado haciendo entrevistas y, la verdad, ninguno de los candidatos nos ha convencido. Los dos que más nos han gustado no podían empezar hasta dentro de varias semanas. He estado pensando en usted todo el fin de semana y reprochándome cómo no se me ocurrió el viernes. Iré enseguida, contestó olvidándose del tema de la ropa. De repente, sintió la imperiosa necesidad de que aquel trabajo fuera suyo. Esperamos terminar las entrevistas para la hora de comer y vamos a hacer un descanso a las doce menos cuarto. Estaré allí a esa hora, prometió colgando el teléfono. Realmente no tenía nada que ponerse. El traje gris que había llevado en el funeral de su madre le traía malos recuerdos. La ropa que se ponía para actuar era bonita y estaba nueva, pero no era la apropiada para una entrevista de trabajo. Tenía dos vestidos sencillos de seda. Uno verde oscuro y el otro negro, que se había puesto alguna vez que había salido por la noche, pero los hombros al descubierto tampoco eran apropiados. A las once y cuarto, tras rescatar desesperadamente las referencias de sus trabajos anteriores, los certificados de máquina y las notas del año de enfermería, salió por la puerta todavía en pantalones cortos y camiseta, con los zapatos negros de tacón en el bolso. Había una tienda de ropa cerca del centro, donde se compró un traje y se cambió las zapatillas de deporte por los zapatos en la puerta del centro a las once y cuarenta y cuatro minutos. La entrevista fue bien. El doctor Gareth Searle, director del centro de salud, le preguntó por la enfermedad de su madre. Obviamente quería ver la opinión que tenía sobre la medicina y los médicos modernos. Ross Reynolds, la encargada de administración, quiso saber la experiencia que tenía en oficina y le preguntó si le importaría tener un horario flexible a veces, cuando había seminarios por la tarde o por las noches. Stevy declaró que no le importaba tener un horario flexible y no mintió sobre lo que no sabía hacer. El doctor Marno dijo mucho, se limitó a escuchar y a sentir. Stevy había sido la última entrevistada, así que todo el mundo se levantó y salió de la habitación. Cuando se disponía a salir ella también, Ross Reynolds la agarró del brazo. Lleva una etiqueta colgando de la falda. Oh, no. Tranquila, no creo que los médicos se hayan dado cuenta. Venga, vamos a tomar prestadas las tijeras que el doctor Marno tiene en su mesa. Vaya, a ver si la organiza un poco. Déjeme que se la corte. Sí. Esto es lo que pasa por comprarme un traje en un cuarto de hora. Lo ha comprado esta mañana, después de que la llamara el doctor Marno. Preguntó aquella mujer de unos 50 años perfectamente arreglada. Sí, puede parecer una locura, pero... No, no, nada de locura. Si organiza así de bien su tiempo, cuente con mi voto, aunque la última palabra la tienen los médicos. Gracias, rió Stevi. Está muy bien de precio y le queda estupendamente, apuntó Ross cortando la etiqueta. Stevi pensó que sería agradable trabajar con aquella mujer. Se encontró con el doctor Searle en el pasillo. Veo que se ha quitado la etiqueta de la falda, dijo el médico. No se preocupe, no creo que los demás se hayan dado cuenta, dijo con voz fraternal. Aquel hombre también le cayó bien. No volvió a ver al doctor Marno aquella mañana. Rellenó unos cuantos formularios con Ross y abandonó el centro después de que le hubieran dicho que la llamarían. El doctor Marno llamó a las 6 de la tarde. El puesto es suyo. Le importaría empezar esta semana. — ¿Qué tal el miércoles? Dijo pensando en que el martes lo dedicaría a comprarse ropa. — Bien. Una cosa, le aconsejo que corte la etiqueta del traje que llevaba esta mañana, muy bonito, por cierto. No creo que los demás se dieran cuenta. Solo se veía cuando estaba sentada, pero pensé que le gustaría saberlo. — Gracias, doctor Marno, contestó Stevi apagadamente. — Tras colgar, Julio se preguntó si habría hecho lo correcto. Obviamente, la había avergonzado, pero tampoco habría sido justo no haberle dicho nada y dejar que fuera con la etiqueta colgando. Había querido charlar un poco con ella tras la entrevista, pero tenía una importante llamada esperándole y no había podido. Aquella mujer que parecía una muñequita había llegado a tiempo y había contestado con aplomo. No creyó que le gustara saber que la comparaba con una muñeca porque ella no tenía nada de pasiva ni de inútil. Si lo hubiera creído así, no la habría recomendado para el puesto. Gareth se había mostrado un poco reacio porque Stevi llevaba mucho tiempo sin trabajar. Ross, sin embargo, había confiado en ella y se lo agradecía. Se preguntó si habría hecho bien en convencer a Gareth. Si Stevi no daba la talla, era el quien iba a quedar mal. No pudo seguir pensando en el tema porque sonó el teléfono. Era Irene, que seguía en el trabajo. Tenía un montón de preguntas que podían haber esperado. Le contestó pacientemente y se preguntó dónde estarían Kiley y Laurena aquellas horas. Todavía en actividades extraescolares. Se dijo que no era asunto suyo y volvió a pensar en Stephanie. Ella tampoco era asunto suyo. No tenía ninguna obligación hacia ella, pero lo había hecho para crear una relación entre ellos y estaba empezando a darse cuenta de por qué. El descubrimiento no le hizo mucha gracia. El primer día de trabajo, Julius Marr se portó como un amigo. Stevi iba perfectamente vestida, con sus medias claras y sus zapatos bajos. Por supuesto, se había asegurado de quitar todo tipo de etiquetas. Stevi nunca había trabajado en un centro médico y tenía que aprender y recordar muchas cosas. El archivo de los pacientes ocupaba una habitación entera, la centralita tenía 15 líneas, el ordenador no obedecía si no se le daban las órdenes correctas al pie de la letra. Ross Reynold se mostró muy paciente. Catijón, que estaba en la recepción, la sacó de apuros unas cuantas veces e incluso los pacientes se mostraron muy comprensivos. A la hora de comer, Stevi tenía tal dolor de cabeza que tuvo que pararse a pensar si la Q iba antes de la R o al revés. En ese momento, el Dr. Marr salió de su despacho y la invitó a comer. «Parece que tiene lío», dijo Julius mientras cruzaban el vestíbulo. «La verdad es que sí». Estaba lloviendo, caía uno de esos chaparrones que en cinco minutos dejaban la calle empapada. Sin embargo, no hacía frío. Eso es porque es el primer día. Entraron en un pequeño café y fueron hacia una de las mesas del fondo. El Dr. Marr pidió un vaso de agua y a Stevi no le dio tiempo de pedir uno para ella. En menos de un minuto, allí estaba el vaso de agua y el Dr. sacó una pastilla. «Tome, para su dolor de cabeza». «¿Cómo lo sabe?» «Lo lleva escrito en la frente con letras rojas». «Vaya», dijo tomándose la pastilla sin protestar. «Por favor, no pida solo un sándwich de jamón para comer. Es lo que iba a pedir. Tal vez usted me prescriba otra cosa». «Kiche y ensalada». «De postre, tarta helada y luego una gran taza de té». «Bueno, eso suena muy bien. Ya me encuentro mejor». Él pidió lasaña y ensalada. «¿Por qué me han dado el trabajo, Dr. Marr?» «¿Por qué le daba pena?» Preguntó Stevi cuando le sirvieron la comida. «¿Por qué iba a darme usted pena?» Preguntó con los ojos como platos. «Bueno, porque era obvio que no me iba a ser fácil encontrar un trabajo». «No lo dirá en serio. Nosotros nos apresuramos a contratarla antes de que otros se nos adelantaran. No creo que sea un buen fichaje. Sobre todo, después de lo de esta mañana». «Tonterías». «Usted es perfecta en todos los aspectos». «Para empezar, usted tiene más cultura que las demás». «Hace unos meses vino una veinteañera encantadora que no sabía deletrear ninguna palabra que fuera más larga que Gato y ni ella misma podía leer su letra. «Usted tampoco parece de esas que se larga de viaje con un novio impresentable, como la última candidata». «¿A no?» Preguntó indignada. «No». Insistió Julius. «Usted, al menos, avisaría». Estevi se rió. «Además, usted tiene años de experiencia cuidando a un ser querido que padecía una enfermedad difícil y crónica, así que sabe exactamente cómo se sienten los que están al otro lado del mostrador. Pero se me da fatal el teléfono, el ordenador, el archivo». «Estevi, usted es una mujer inteligente. Se hará con el archivo y el ordenador en una semana. Aprender empatía, sentido común y seriedad lleva mucho más tiempo. Ya veo lo que quiere decir». «Bien. Esto tiene muy buena pinta», dijo Estevi sintiéndose mucho más segura de sí misma. «Será mejor que empecemos a comer». Estevi le observó disimuladamente. Se fijó en los detalles de su cara. No era un hombre que le pareciera guapo a la gente. Tenía la cara larga, la boca grande y la mandíbula cuadrada. Sin embargo, tenía unos ojos impresionantes. Eran grises, de un gris oscuro. Enmarcados por largas pestañas. «¿Tiene actuaciones este fin de semana?» Preguntó Julius. «No, pero tenemos ensayo el viernes por la noche. ¿Usted qué toca?» «¿O solo canta?» «Solo canto. De vez en cuando, me toca darle al bongo o hacer sonar unas campanillas, pero eso es todo. Bongos y campanillas en un grupo de música country. Nos gusta ser originales», contestó riéndose. Conversaron durante media hora. «Fuera seguía lloviendo. El quiche y la ensalada estaban deliciosos y la tarta y el té eran caseros. Esteby se sentía tan a gusto que ni se dio cuenta de que había desaparecido el dolor de cabeza. Cuando Julius pidió la cuenta, Esteby tuvo la misma sensación que si la obligaran a salir de la cama calentita, pero, al menos, pensar en la tarde que le quedaba por delante no se le hacía tan duro como antes de comer y había sido gracias a su compañía. Al cruzar la calle, Esteby se dio cuenta de que Julius era mucho más alto que ella. Le tapaba el viento. Era una sensación muy agradable tenerlo cerca. «Cuidado. Tiene un charco tan grande como una piscina delante», advirtió Julius. Aunque en aquel momento no lo sabía, con el tiempo se daría cuenta de que fue entonces cuando empezó a enamorarse de él. La tarde fue mucho mejor que la mañana. No volvió a tener dolor de cabeza, el alfabeto se mantuvo en orden, solo interrumpió a una persona en el teléfono e incluso el ordenador obedeció más. A las cinco y media, fue realmente de ayuda. El centro estaba hasta arriba de gente. Había muchos escolares con sus padres y los tres médicos que pasaban consulta, incluido el Dr. Murray, no daban abasto. No era el mejor momento para que llegara un paciente sin cita, pero Stantruesdale no pensó en ello. «Quiero ver a un médico. Tengo problemas con las vías urinarias», dijo con voz temblorosa y quejumbrosa. Dos niños le miraron y se rieron, pero el señor Truesdale no se dio cuenta. «¿Tiene cita?» «No». «¿Ha venido antes?» «No». En otro momento, habría dado igual. El centro aceptaba todo tipo de pacientes, con o sin cita, pero a última hora de un día tan ocupado. «Lo verá en cuanto pueda. No podría ser ahora», preguntó el anciano. «Me temo que no», contestó pacientemente Stevi. «¿Prefiere que lo vea un doctor, verdad?» Preguntó dándose cuenta de que aquel hombre iba mal vestido, estaba muy delgado y olía mal. «¿No será una doctora?» Preguntó horrorizado. «Tenemos cinco médicos. Tres de ellos son hombres. Si quiere que le vea un doctor, tendrá que esperar más», puntualizó Stevi pensando que dos de los tres que estaban aquella tarde eran mujeres. «No quiero esperar. Quiero que me vean inmediatamente. Entonces, deme su tarjeta sanitaria y rellene este formulario, por favor. También necesitamos una muestra», dijo tendiéndole un botecito. El hombre se sentó muy satisfecho creyendo que lo verían enseguida, pero Stevi tenía la intención de que esperara su turno y así se lo hizo saber a Ross. «¿Has hecho bien? No debes colar a nadie. Si realmente es una urgencia, deben ir al hospital». El señor Truesda le terminó de rellenar el formulario. Lo dejó en el mostrador y se quedó de pie mirándola, impaciente. Stevi echó un vistazo al papel. Parecía completo, pero no servía de nada porque aquel hombre lo había rellenado de cualquier manera. Incluso había puesto un no en la casilla correspondiente a problemas urinarios. El doctor Marrera el que menos pacientes tenía, así que decidió meterlo en su consulta. Le recordó que necesitaban una muestra. No lo había dicho el doctor, pero a ella le pareció lo más correcto. Indicó al paciente un baño al final del pasillo. El hombre resopló y se dirigió hacia allí. Stevi miró su fecha de nacimiento. 10 de marzo de 1933. Parecía mayor. Stevi se dio cuenta de que aquel día era 10 de marzo. O era su cumpleaños o aquel hombre estaba muy confundido. Pobrecillo. Mientras tanto, llegaron dos pacientes más. Stevi pasó las tarjetas y colocó la ficha de otro paciente en su sitio. Llegó el señor Truesdale con el bote vacío. No puedo. Parece que sí, pero no puedo. Supongo que, entonces, no merece la pena que me vea hoy. Vendré en otro momento. No me van a cobrar por esto, ¿verdad? No le vamos a cobrar por nada, señor Truesdale, pero... Perdón, mi hija va a vomitar. ¿Dónde hay un baño? Preguntó una madre nerviosa. Ve la puerta de allí. Demasiado tarde. Cuando terminó de recogerlo, el señor Truesdale se había ido. Deja que se vaya, le aconsejó a Ana Luis desde el otro mostrador. Si es importante, volverá. Supongo, contestó Stevi. Todavía lo veía a través de las puertas de cristal. Estaba esperando para cruzar la calle. De repente, recordó la frase. Parece que sí, pero no puedo. Su madre había dicho lo mismo un par de años antes cuando los síntomas se habían agudizado. Sin pensarlo dos veces, salió del mostrador y se dirigió a la calle. Señor Truesdale. No le oía. Ya había cruzado la calle, pero el semáforo se había puesto otra vez verde para los coches y Stevi no podía seguirlo. Lo hizo desde la otra acera. Señor Truesdale. ¿Eh? El hombre parpadeó sin reconocerla. Señor Truesdale, debe volver al centro de salud. ¿Cuándo fue la última vez que orinó? ¿Eh? No he ido al baño desde que me he levantado, contestó viéndola ya con nitidez. ¿A qué hora fue eso? ¿Cómo a las seis? No duermo muy bien últimamente. Tiene la vejiga llena. Como si me fuera a estallar. Me tomé una cerveza hace una hora. Debe volver inmediatamente. Retención urinaria aguda. Stevi sabía que, si no se lo trataban, podía ser mortal, podía provocar un fallo en los riñones. El señor Truesdale la acompañó un poco renuente. Al entrar, Stevi vio que el doctor Marriba a llamar al siguiente paciente y se acercó. Por favor, creo que debería ver a este hombre. ¿Qué ocurre? No puede orinar. A mi madre le pasó lo mismo hace dos años. Sé que puede ser peligroso. Sí, mucho. Bien, caballero, pase por aquí. A las seis, apareció el señor Truesdale con unos cuantos folletos y se dirigió al mostrador. Vengo a pedir cita. Stevi le ayudó a elegir hora y día. La sala de espera ya estaba casi vacía. Los miércoles solo había consultas hasta las seis menos diez. Los martes y jueves, sin embargo, había que quedarse hasta las nueve o nueve y media. Mientras Ross le indicaba cómo se recogía la oficina, ella estaba concentrada en ver al doctor Marr salir de su consulta. Se había mostrado tan comprensivo durante la comida. Además, sabía que se había ganado su confianza por lo del señor Truesdale. Todavía no se había dado cuenta de que esas ganas de verlo podían ser peligrosas. Debía de haberse dado cuenta, sin embargo, cuando Ross le dijo que se podía ir y se encontró con que no tenía ninguna prisa. Fue a la cocina a tomarse un vaso de agua para hacer tiempo. Seguía sin salir y Stevi pensó que no necesitaba que le diera una palmadita en la espalda y le dijera lo bien que lo había hecho. Se despidió de todo el mundo y se dirigió a su coche. Entonces, se dio cuenta de que Julius iba detrás. —¿Se pondrá bien? —¿Eh? —El señor Truesdale. —Sí, no es grave, le contestó impaciente. Habrá que hacerle un seguimiento porque, de lo contrario, podría terminar con cáncer de próstata, como otro de mis pacientes. —¿Y si el problema? Como si no la hubiera oído, el doctor Marr se dirigió hacia su coche. —Hasta mañana, Stevi. Se metió en el coche y, en un abrir y cerrar de ojos, había arrojado el maletín en el asiento de atrás, se había puesto el cinturón, había encendido el motor, había abierto la ventana y estaba hablando por teléfono. —Irene. —Hola, soy yo, voy para allá. Eso fue lo que oyó cuando pasó por delante sin prestarle la más mínima atención. Por si fuera poco, al pasar a su lado, pisó un charco y Stevi tuvo que dar un brinco para que no le salpicara. Tampoco se dio cuenta de eso. Stevi no daba crédito. Aquel hombre era un inconsiderado. El aparcamiento no era tan pequeño. Podía haber esquivado el charco. Se había mostrado tan inconsiderado que Stevi se preguntó si lo de la comida no habría sido más que una farsa. —Eso no tiene sentido. Sacó las llaves del coche, se montó y se fue, enfadada y confundida. Julius estaba en mitad de un atasco intentando poner las ideas en claro. —Los niños están contigo. Pregunto. —Muy bien, sí, me los llevaré a tomar una pizza, si así tú puedes. Aceleró cuando el semáforo se puso en verde, pero tuvo que frenar porque otro coche se cambió bruscamente de carril justo delante de él. —Mira, mejor hablamos cuando llegue. No me gusta hablar mientras conduzco. Es ilegal y, además, hay un tráfico espantoso. —Muy bien, hasta luego. Julius colgó y pensó que llevar a un niño de ocho años y a una niña de diez a tomar pizza podía estar bien. En ese momento recordó que estaba hablando con Stevi Raid en el aparcamiento. Recordó que le había preguntado por el señor Truesdale y que él le había contestado. No recordaba si se había despedido de ella sacudió la cabeza con la esperanza de que desaparecieran las contracturas que tenía en los trapecios. Tendría suerte si conseguía llegar a casa antes de medianoche. Era su cumpleaños. —Perdón. Dijo Stevi tras el montón de fichas que tenía sobre el mostrador. Allí estaba el doctor Mar impecablemente vestido. No había visto a ningún hombre que tuviera semejante colección de camisas. —Están Truesdale. —Ayer era su cumpleaños. —Así. Vi que había puesto 10 de marzo, pero no sabía si lo había puesto bien o estaba confundido y se había equivocado. Podría haber sido así, pero no. Estaba muy contento porque su hija, que vive en Melbourne, le había mandado una felicitación diciéndole que vendría pronto. —Me alegro de que tenga una hija. —No parece que se sepa cuidar solo muy bien. —No, su mujer murió el año pasado y su médico de toda la vida, también. Por eso nunca había venido aquí y por eso lo dejó hasta el último momento. —Bueno, voy a hacer que le metan en el programa de atención a domicilio, para ver si lo cuidan un poco. —Me alegro. —Otra cosa, dijo cambiando de tema. —Tengo que pedirle perdón. Creo que ayer estaba un poco distraído en el aparcamiento. —No sé, pero casi me cala, contestó. —Menos mal que pedía disculpas. Julius la miró atónito. —Me refiero a que estábamos hablando y yo estaba pensando en otra cosa. —Claro, bueno, no pasa nada, sonrió y levantó el mentón. —Supongo que estaría usted. —Dudo. —A un millón de kilómetros, cansado. —Pero. —¿Cómo que casi la calo? —No, nada, insistió Estevi dándose cuenta de que Julius ni se había percatado de lo ocurrido. —¿Qué le rondaría la cabeza que le absorbía de esa manera? —Creí que se refería a otra cosa, dijo fingiendo una gran concentración en las fichas que tenía antes y para no darle opción a que insistiera y tener que decirle que iba tan absorto en sus cosas que ni siquiera había visto que ella estaba allí y que había estado a punto de mancharla de arriba a abajo. Capítulo 3 Estevi tardó apenas dos semanas en darse cuenta de que Julius Mar le estaba afectando. Se percató por qué se puso a escribir canciones. Al ser hija única, se había concentrado en la música toda su vida. Había tocado el piano hasta los 12 años, también aprendió guitarra y había sido miembro del coro del colegio. Incluso había intentado ganarse la vida así. Había sido camarera mientras daba clases de canto, había tocado la guitarra en un bar y había tenido un grupo de heavy metal con una amiga del colegio, Alex, y sus dos hermanos, de pelos largos y pinta de gamberros. Svampting no llegó ni a dar un concierto y los dos hermanos se habían convertido en dos respetables ejecutivos. Con 23 años, Estevi se dio cuenta de que quería hacer algo más con su vida aparte de cantar. Fue entonces cuando decidió hacer enfermería, pero lo dejó cuando conoció a Grant Hall, se enamoraron y se prometieron. Aquello se tradujo en todo un año componiendo canciones en las que la palabra amor aparecía por todas partes y en abandonar los estudios de enfermería. Lo siento, Stephanie, le había dicho Grant, pero no puedes ser enfermera si quieres acompañarme. Es muy probable que me manden al extranjero varios años, probablemente a Hong Kong, y necesito una mujer con conocimientos sociales, no una mujer que sepa hacer que una niña de cuatro años no llore cuando le pongan una inyección. Si de verdad quieres casarte conmigo, debes dejar enfermería y hacer cursos de cocina y protocolo. Estevi, completamente enamorada, accedió a ello. Llegó a cocinar estupendamente, pero se arrepintió de su decisión. Incluso hizo el curso de protocolo, pero, aún así, su compromiso no salió adelante. A su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple y, al haber perdido a su padre con 16 años de un ataque al corazón, Estevi se sintió aterrada. No tenía ninguna intención de meter a su madre en una residencia y dejar que la enfermedad la consumiera y así se lo hizo saber a Grant. Ella esperaba que él lo comprendiera, como ella había comprendido sus objetivos profesionales, pero no lo hizo y se vio obligada a escoger. No le costó mucho decidir. Se quedaría cuidando de su madre y le devolvería el anillo de pedida a Grant. Con 31 años trabajaba en una asociación benéfica y cuidaba de su madre, cuando Alex, casada y con un hijo, la llamó para decirle que estaba formando un grupo de música country, que iba a ser todo de mujeres y que quería que Estevi fuera la cantante. Estevi le dijo que no, pero su madre la convenció para que lo hiciera. Aunque solo sea por hacerte los trajes. Le había dicho riéndose. Así nació Lee Zin de Kitchen y llevaban tocando casi ocho años. El grupo le había venido muy bien, era una vía de expresión, de creatividad y de energía. El conocer a los maridos de las demás le había servido para darse cuenta de que no todos los hombres eran como Grant. Además, le había servido para componer canciones mucho mejores. Hacía ya diez años que no rimaba amor con todo lo que se le ocurría. Hasta que dando un paseo por la playa un día, después del trabajo en el centro de salud, se descubrió a sí misma tarareando una nueva canción mientras pensaba en Julius Murray. Caminar contigo es tan bonito, cantó para sí al ritmo de las olas otoñales que rompían en la orilla. Dios mío, ¿qué me está pasando? De verdad he dicho eso. Tras recapacitar durante unos minutos, se dio cuenta de que era por el Dr. Murray, por Julius Murray. Su nombre le sonó a Gloria y se dio cuenta de que no rimaba con nada. Al principio, le pareció maravilloso que hubiera alguien en su vida a quien, además, veía a diario. Se dio cuenta de que estaba empezando a conocer el repertorio de camisas que tenía, como le gustaba el café, el sonido de su risa y el ruido de sus pasos por los pasillos. No sabía el tiempo que había pasado desde la última vez que se había sentido atraída por un hombre. No recordaba la última vez que se le había acelerado el corazón, le habían flojeado las piernas o se le había dado la vuelta el estómago. Quitando unos cuantos hombres que no habían sido nada serio, no sentía aquello desde Grant y de aquello hacía 14 años. Tengo 39 años y siento lo mismo que una adolescente, con la diferencia de que, cuando eres una adolescente, te gusta y a mí me aterra, pensó. Fue conduciendo hasta su casa disfrutando del precioso atardecer. Se hizo unos huevos revueltos con tostadas para cenar, que no se acabó porque en aquellos momentos prefería alimentarse de pasión. No durmió bien porque tenía la mente llena de imágenes de Julius, su sonrisa, la forma tan agradable de tratar a sus pacientes, su caminar por el centro tan concentrado que no veía a nadie. Era preocupante que incluso aquello le gustara porque al resto de los empleados les ponía un poco nerviosos. — Dr. Marr, a ver si tiene tiempo para firmarme. — ¡Bum! La frase de Ross quedó en el aire ante la puerta que el doctor cerró tras de sí sin darse cuenta. — Va de mal en peor. Dijo Ross encogiéndose de hombros. — Siempre ha sido así. Quiso saber Stevie, síntoma evidente de su interés. Querer saber todo sobre él. Lleva aquí desde enero. Él entró como tres semanas antes que yo. Siempre ha sido muy amable y no le costó mucho adaptarse al centro. Ya has visto lo bien que trata a los pacientes, bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Sin embargo, cuando no está pasando consulta, parece estar muy preocupado. Me pregunto si no tendrá problemas personales. ¿Está casado, no? Preguntó Stevie con el corazón en un puño. Había llegado a mirar a ver si llevaba alianza. No la llevaba, pero aquello no quería decir mucho porque mucha gente casada no la llevaba. Como me diga que está felizmente casado, me da un ataque. Debo de estar perdiendo la cabeza. La canción con la que estuve ayer dos horas, me ha parecido espantosa cuando la he leído esta mañana. Pues la verdad es que no estoy segura. Ya. Él nunca ha dicho nada de que tenga mujer e hijos, pero tampoco es que hable mucho de su vida privada, la verdad. Últimamente, siempre va con el ceño fruncido y, en cuanto termina en el centro, se va a toda velocidad, pero no sé a dónde. Hay una mujer que le suele llamar a menudo. Creo que se llama Irene. Si lo quiere saber, puedo mirar en su ficha a ver qué estado civil pone. No, no me interesa. No es asunto nuestro y si él prefiere no hablar de ello. Habría preferido que Ross le hubiera dado una respuesta más tajante porque aquello había dejado abierta la puerta a la esperanza. La directora del centro se había ido a su despacho y Stevie se quedó a solas con sus pensamientos. Solo había una razón por la que los hombres de la edad de Julius Marr, hombres de éxito profesional, inteligentes y atractivos, estuvieran solteros, porque así lo habían elegido. Tal vez aquella Irene fuera su mujer. Stevie era una mujer con los pies en la tierra y supo de dónde venían aquellos pensamientos. Me encuentro sola. Me olvidé del amor después de la decepción con Grant y durante todos los años que me dediqué a cuidar de mamá, pero ella ya no está y ahora tengo más tiempo para mí. Quiero más, me gustaría conocer a alguien, enamorarme de verdad, casarme. Liz Zin de Kitchen tenía dos actuaciones programadas para el fin de semana. Una para el sábado por la mañana en el colegio del hijo de Liz y otra el domingo por la tarde en una boda. La boda resultó ser un enorme festejo en el que el novio iba vestido de cowboy y la novia de rosa de pies a cabeza, como una extra de una película de John Baine, una de las chicas de salón de dudosa reputación. Aquella no era la clase de boda que Stevie había deseado cuando estuvo prometida con Grant, pero no pudo evitar sentir envidia. Incluso se lo comentó a Alex sin poder evitarlo mientras recogían los instrumentos para irse. ¿Qué? ¿Con semejante vestido? No, con ese vestido, no, pero me quiero casar y me temo que se me ha hecho un poco tarde. Cuando mi madre vivía, ni siquiera pensaba en ello, tampoco conocía a nadie que mereciera la pena, y ahora puede que sea demasiado tarde. ¡Tonterías! ¿Quiero decir qué? ¡Tonterías! Hay muchos hombres. Y lo dice la mujer que nunca volvió a mirar a ninguno desde que se cruzó con Nick. Además, tú eres guapa, interesante, independiente económicamente y estás en edad de ser madre. ¿Qué hombres, por ejemplo? Él es marido de Liz, por ejemplo. Pete. ¿Por qué no? Es simpático. Su divorcio fue de mutuo acuerdo y los niños son un encanto. Supongo que será eso. Sus hijos ya están criados, tienen catorce y diecisiete. No creo que yo sirva para hacer de madrastra y dudo mucho que Pete quiera tener más hijos. Además, esto es ridículo. Dijo riéndose. Por otra parte, no lo encuentro atractivo, añadió bajando la voz cuando Liz pasó a su lado. Bueno, si no conoces a nadie, te tendrás que poner manos a la obra. ¿Cómo? Diles a tus amigas que te arreglen. No, gracias. Haz un curso de soldadura oxiacetilénica. Estás de broma. Empieza a llevar la ropa a la lavandería. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los solteros van a la lavandería. Además, la ropa interior dice mucho de una persona. Alex. Te lo digo en serio. Si quieres conocer a alguien, no te puedes quedar sentada esperando. Tienes que currártelo. Stevi tuvo que reconocer que tenía razón y tomó una decisión. No iba a pensar más en Julius porque era una locura que no llevaba a ninguna parte. Decidió poner un anuncio. Había una revista que dedicaba dos páginas a anuncios personales y el de Stevi apareció la segunda semana de abril, en pleno otoño, época nostálgica. Su anuncio era breve, mujer de 39 años, inteligente, culta, creativa, sincera y segura busca hombre para amistad o relación. Esperaba que no sonara prepotente, sino sincero. Lo habían incluido entre otros anuncios mucho más provocativos como, castaña provocativa y preciosa, o, rubia impresionante, pero Stevi recibió unas cuantas respuestas a través del buzón de la revista, que aseguraba total confidencialidad. Se pasó toda una tarde leyendo las cartas y decidiendo a quiénes iba a llamar. Habló, nerviosa, con tres hombres y quedó con ellos para la semana siguiente, lunes, martes y miércoles, en un restaurante muy frecuentado llamado Bravos, que estaba al lado del trabajo. Decidió tomar siempre un taxi para volver a casa, no dar nunca su apellido, no decir dónde vivía ni en qué trabajaba, ni que vieran el coche que tenía hasta haber tenido tiempo de asegurarse de que eran buena gente. El lunes fue a trabajar en autobús con la esperanza de no estar todo el día nerviosa por la cita de las seis menos cuarto. Por suerte, había mucho trabajo. La pobre Sally Kitchin fue con los trillizos, que no paraban de llorar. El Dr. Marriba con retraso y tenían hambre. Ella podía con dos a la vez, pero necesitaba que alguien le echara una mano y Stevi le dio el biberón al tercero. Tras las indicaciones de Sally para que no lo calentara en el microondas y las instrucciones de Julius para que lo hiciera con sumo cuidado, Stevi pudo dar de comer a la pequeña Amelia en un cuarto aparte ante la atenta mirada de su madre. A Stevi le pareció una sensación maravillosa tener a la pequeña en brazos y le hizo dudar sobre su cita. No sabía si era la manera adecuada de conocer a un hombre. No tenía muy claro que un completo extraño pudiera convertirse, en un año o dos, en padre de sus hijos. Se dijo que de alguna manera tenía que ser y que podía ser así. — Ya está, les toca, dijo el Dr. Marra acercándose a ella. — Ah, sí, lo siento. — Bueno, todavía no ha terminado. Dijo haciendo el amago de pasarle a Amelia. — Le importaría ayudar a Sally mientras yo les miro. Seguro que Ross y Kathy pueden contestar al teléfono un rato. Me parece que tienen otitis. — Efectivamente. El Dr. Marra le explicó a su madre por qué aparecía esa infección y qué debía hacer. Sally tomó buena nota de todo. Cuando Sally se fue, llevándose a los tres bebés, Stevi se quedó un poco planchada y se dio cuenta de que no le apetecía nada quedar con un hombre aquella tarde. La hora que estuvo con él no fue nada divertida. Stuart resultó ser una persona muy normal, asesor financiero, tenía 40 años, estaba divorciado y no tenía hijos, era alto y guapetón. No congeniaron en absoluto, pero ambos fueron educados y no lo dijeron. Se despidieron sin que él le pidiera el teléfono y Stevi supo que no se volverían a ver. El martes por la tarde fue exactamente igual. Chris trabajaba en publicidad, tenía 35 años, no había estado casado, muy amable y afable. Le pidió el teléfono, pero seguro que no la llamaría. Al llegar a casa casi a las 7 dispuesta a cenar lo que había sobrado del guiso de atún, estuvo tentada de llamar a la cita del miércoles, John, para anularla, pero le pareció una cobardía. Decidida, a la mañana siguiente, se vistió con mucho esmero. Se puso una falda nueva de lana y un jersey de manga corta de angora negro. Después de trabajar, se metió en el baño y se maquilló un poco. Hecha ya toda una veterana, entró en bravos. Aquel primer momento del contacto visual, del intentar adivinar quién era el hombre con el que había quedado, era el que menos le gustaba. Al entrar, se dio cuenta de que, a pesar de que había tomado toda clase de precauciones, se había olvidado de una. El bravos estaba demasiado cerca del trabajo y se podía encontrar con alguien del centro. Pues bien, eso era exactamente lo que acababa de suceder. Julius Marr estaba en la barra mirando el reloj. Él no la había visto y, por un momento, Stevi pensó que él podría ser John. A diferencia de Stuart y de Chris, aquel hombre que había firmado su carta como, tu nuevo amigo, le había parecido más cauteloso cuando habían hablado por teléfono. También podía ser que el tal John estuviera casado y por eso no le hubiera dado su verdadero nombre. En cualquier caso, John no podía ser Julius Marr. Ella había dicho la verdad de todo, había dicho que se llamaba Stephanie, que todo el mundo la llamaba Stevi, que trabajaba de recepcionista en un centro de salud y, además, no era su voz. Él no habría quedado con ella si hubiera sabido que era ella. No parecía de esos hombres que engañan. En el tiempo que tardó en pensar todo aquello, Julius la había visto, así que no tenía más remedio que ir hacia él y saludarle con una sonrisa. —¿Ha quedado con alguien? —preguntó Julius. —Sí. ¿Y usted? —Eso espero, contestó mirando otra vez el reloj. —Llega tarde. —Mi cita, también. —Tomamos algo mientras esperamos. —De acuerdo, dijo sin pensar. —Lo que pasa es que, si me siento con usted, no sabrá que soy yo porque la persona con la que he quedado espera encontrar a una mujer sentada sola, añadió dándose cuenta de la situación. —Pero. —No sabe cómo es usted. —Es una cita a ciegas, confesó intentando disimular la vergüenza. No sabe absolutamente nada sobre mí. En ese caso, contestó sin rastro de desaprobación o de burla, puede que tenga razón. Es mejor que se siente sola. Prefiero no estropearle la tarde. —No. —Dios, ayúdame, prefiero pasarla contigo. —Está muy guapa, por cierto. Quería decírselo antes, en el centro, pero no he tenido oportunidad. —Gracias. Estevi se fue a una mesa pequeña y se colocó de tal manera que no le daba la espalda, pero solo le veía por el rabillo del ojo. Un minuto después, llegó un camarero negro con un gin tonic y una nota que decía, de parte del caballero de la barra. Estevi sonrió al doctor Mariel levantó su vaso hacia ella. Luego, esperó, y esperó y esperó, como él. Julius se acercó a ella, con el vaso casi vacío. —Parece que nos han dado plantón a los dos, dijo Julius medio sonriendo. —Eso parece, contestó Estevi sintiéndose aliviada. Él se lo pierde, pero, ya que usted esperaba pasar la tarde con un hombre interesante, le sirvo yo. —Gracias, doctor Mariel, me encantaría, respondió mirándole a los ojos. —Si me vuelve a llamar doctor Mariel, pido la cuenta ipso facto. Llámeme Julius, por favor, como hacen Ross y todos los demás, excepto cuando hay pacientes delante. Julius, dijo en alto por primera vez notando que él le miraba la boca mientras lo decía. Pasaron una tarde estupenda. Haciendo gala de gran caballerosidad, Julius no mencionó a la mujer con la que había quedado ni osó preguntar por aquel hombre que no había acudido a su cita con Estevi. Seguro que el tal Jonse había pensado dos veces el tema de la infidelidad. Estevi estaba radiante de felicidad y el resto del mundo había dejado de existir. Aquel restaurante era muy caro y si alguna de sus citas, la del lunes o la del martes, hubiera sugerido cenar algo, ella habría preferido ir a un italiano más barato que había calle abajo porque no quería que pensaran que se aprovechaba de la situación para sacar una cena gratis. Sin embargo, Julius descartó aquella posibilidad. Hace frío y han dicho que va a llover. Además, aquí cocinan muy bien. Estevi pensó que sería de mala educación negarse, así que decidió disfrutar de su vino blanco seco, sus champiñones guisados y su ensalada César, los fetuccini con gambas y nata, la tarta de chocolate y café. La comida era buena, pero la compañía era todavía mejor. Si Julius ya le caía bien cuando era el médico de su madre y se había fijado en él en el trabajo, en el transcurso de la cena, a medida que iba sabiendo más cosas sobre él, empezó a enamorarse perdidamente. ¿Dónde estabas antes de venir al centro de Sousore? Preguntó Estevi mientras cenaban. En urgencias del hospital de Sousore, reciclándome durante un año. Antes de eso, pasé doce años investigando en la Universidad de Sydney y nunca había estado en contacto con los pacientes. Menudo cambio. Sí. ¿Te gusta el centro? Sí, me encanta. Me alegro. Pues sí, la verdad es que fue un gran cambio, pero fue voluntario. ¿Por qué? Me di cuenta de que no me gustaba la persona en la que me había convertido, confesó. Estaba tan metido en mi trabajo, que me había olvidado de que la medicina, todo tipo de medicina, es estar en contacto con la gente. No tenía vida, solo iba al laboratorio y al despacho de la universidad. Desatendí a mis seres queridos y eso no se debe hacer. Durante mucho tiempo, creí que... Se interrumpió repentinamente. ¿Qué? No, prefiero no hablar de ello. Ya ha terminado y estoy contento con el cambio. ¿Y has dejado por completo la investigación? No del todo. Bueno, en realidad, le dedico más tiempo del que me gustaría. Creo que dentro de unos meses, habré terminado. Es por eso por lo que, a veces, parezco preocupado. ¿Y por qué no hablas de ello? ¿Por qué es mi problema? Por favor, te pido que no cuentes nada en el trabajo de lo que hablemos hoy. Por supuesto. Resulta que bueno, hay gente a la que podría herir y no quiero correr el riesgo de que eso suceda. Es mejor no hablar del tema. El camarero llevó más café y Julius se alegró de poder dar carpetazo al asunto. Pasaron a hablar de otras cosas. Julius le preguntó por el grupo de música y ella le contó lo de la boda del domingo. Debió de ser divertido. Sí. ¿Cómo se os ocurrió el nombre del grupo? Fue idea del exmarido de Liz. Un día estábamos ensayando en su casa, entró en la habitación y nos dijo, ¿Parecéis Liz y cuando se pone a cantar en la cocina? Compuse una canción con aquella frase y luego pensamos que sería un buen nombre para el grupo. Lo es. Bien por PT. Eh, bueno. Él solo lo dijo. Nosotras nos dimos cuenta de que era bueno. Se rieron. Debió de ser importante para tu madre saber que tenías eso en tu vida, añadió Julius poniéndose serio. Sí. La podía dejar sola si teníamos una actuación si me aseguraba de sentarla bien y de que algún vecino pasara a verla de vez en cuando. Además, solíamos ensayar en mi casa y a ella le encantaba oírnos. Me lo imagino. A ella le gustaba saber que tenía cosas que me llenaban. Y era suficiente. Me lo he preguntado desde que te conocí. Era suficiente. Lo es ahora. No, la verdad es que no, contestó mirando el café. Sobre todo, ahora que ella no está. No, Lizzy in the kitchen ya no es suficiente. Julius posó su mano sobre la de Stevi, la acarició, pasó un dedo por los nudillos y siguió el dibujo de sus venas bajo la piel. Hay algo que me ronda la cabeza desde hace un tiempo. ¿Me dejarías que intentara rellenar ese hueco, Stevi? Capítulo 4 No hacía falta que le contestara con palabras. La respuesta estaba en sus ojos. Julius la besó suavemente en los labios. Stevi pensó que aquel había sido el beso más breve de la historia, pero, en aquel momento, Julius volvió a por más. Aquella vez ella estaba preparada para recibirle. Abrió la boca y le dejó entrar. Sabía maravillosamente a café, chocolate y vino. Stevi sintió como todo su cuerpo se estremecía ante la magia de su cercanía. Sintió su fuerte mandíbula, varonil, contra su mejilla. Aspiró el aroma a madera de su after safe y sintió el cosquilleo de sus pestañas cuando cambió la cabeza de lado. Luego, lentamente, se separó de ella. Aquí no, susurró Julius. Vámonos. Stevi solo pudo asentir sin decir palabra. Aquello le había pillado por sorpresa. Ella había creído que era solo ella y, de repente, resultaba que él también se sentía atraído. En aquel momento no se preguntó ni dudó nada. No había sitio para dudas o preguntas. Todo lo impregnaba él. Su voz, su sabor, su calor, su olor masculino. Abandonaron el restaurante agarrados de la cintura. A Stevi le temblaban las piernas y sintió que podría quedarse pegada a él para siempre. —¿Has venido en coche? Preguntó Julius ya fuera. —No, pensaba llamar a un taxi. —Bien, así iremos juntos. —¿A dónde? Preguntó Stevi dándose cuenta de que era una pregunta muy provocativa. —¿A tu casa? Respondió él sin dudarlo. —Si te parece bien. Me gustaría quedarme contigo unas cuantas horas más. Añadió posando la mano en su cadera en un gesto que no pedía nada, pero que lo decía todo. Stevi, sintiéndose en la gloria, le dijo que sí. Cuando la volvió a tocar, nada más entrar en la casa a oscuras, Stevi seguía temblando. Alargó el brazo para encender una luz, pero él se lo impidió. —No, no la oscuridad está bien. —Déjame que te bese a oscuras, Stevi. Y lo hizo. Si le había gustado en el restaurante, le gustó diez veces más estando solos. A su lado, ella era diminuta, pero no importaba. Julius le agarró la cara con las manos y la besó hasta dejarla sin aliento. La agarró de la cintura y la levantó del suelo. Stevi se rió y lo abrazó, pasándole los dedos por el pelo oscuro y acariciándole la mandíbula antes de besarle. —¿Quieres no sé un chocolate o más vino? Preguntó Stevi cuando la dejó en el suelo de nuevo. —No, nada, solo sentarme en el sofá contigo y abrazarte un rato. Se besaron y hablaron y se volvieron a besar hasta que dieron las doce de la noche. Entonces, Stevi se dio cuenta de que Julius estaba agotado. —¿Estás muerto de cansancio, Julius? —Sí. —Lo siento, se nota mucho. Preguntó frotándose los ojos. —Perdona tú. —Es culpa mía, que te retengo. —En contra de mi voluntad, ¿verdad? Stevi se rió. —No es eso bueno, si quieres puedes. —Quedarte, pensó, dormir conmigo. Nunca le había pedido a ningún hombre nada parecido. Había dormido con Grant cuando ya estaban prometidos, pero había sido él el que había dado todos los pasos, ella había puesto el freno durante años. Pedirle aquello a Julius, a quien casi no conocía. Eso tampoco era verdad. Le conocía hacía más de un año. Le había ayudado con su madre, había ido al funeral, le había conseguido un trabajo y le veía casi todos los días desde hacía cinco semanas. Aún así, se dio cuenta de que era demasiado peligroso y demasiado importante. Todavía no se encontraba preparada, así que prefirió parar. Él no se dio cuenta de lo que iba a decir al dejar la frase sin terminar. —Por favor, quiero verte mañana en el trabajo. —¿Cuándo podré estar contigo otra vez como hoy? —Mañana por la noche. Preguntó Stevie tímidamente. No había por qué hacerse la dura. La tenía en el bote y no había necesidad de mentir. Era obvio que él también se mostraba interesado y aquello era maravilloso. Eso quiere decir el jueves o el viernes. —El jueves. —Entonces, es hoy. —¿Te parece bien? —Estupendo. —Dijo besándole el cuello hasta el lóbulo de la oreja, lo que hizo que Stevie sintiera una descarga eléctrica por todo el cuerpo, pero mañana termino tarde. —Y yo, dijo acordándose de que había seminario para dejar de fumar y le tocaba cerrar el centro a ella. —¿Vas a dar tú las clases? —No, se apresuró a contestar. —No voy a trabajar en el centro sino en el ordenador de casa. —Te toca a ti cerrar a las nueve. —Sí. —Te puedo pasar a buscar. —Allí o aquí. —Dónde tú prefieras, Stevie. —Eso depende de ti. —Aquí, mejor. —No quiero que. —Ya. —Es mejor no proclamarlo a los cuatro vientos. Stevie se dio cuenta de que eso era exactamente lo que quería hacer. De todas formas, todo el mundo se iba a dar cuenta en cuanto le viera la cara de felicidad. Sin embargo, el personal del centro de salud no se dio cuenta de las estrellas y los arcoiris que llevaba Stevie alrededor al día siguiente ni de que apenas rozaba el suelo con los pies ni de que no dejaba de sonreír. Julio sí se dio cuenta. Era maravilloso no tener que pensar en el cómodo Dr. Murray. Él también parecía muy feliz, aunque muy cansado. —No te pondrías ayer a trabajar cuando llegaste a casa. Le reprochó en un momento que tuvieron a solas en su consulta. No se atrevían a tocarse, pero era obvio que a los dos les habría gustado. Solo un ratito. ¿Cómo se te ocurre cuando llegas a casa a la una menos cuarto y tienes que estar trabajando a las ocho y media? Se preguntó si no se habría mostrado demasiado posesiva con aquella actitud de esposa. A él no parecía haberle molestado y Stevie se dio cuenta de que no le costaría mucho empezar a preocuparse por él. De hecho, ya lo estaba haciendo. Aquella ternura que sentía por él, hacía que también se preocupara por sus pacientes. Stantruesdale fue a ver a Julius poco después de comer. Estaba mucho mejor que hacía unas semanas. Iba bien vestido y peinado. Por la tarde se produjo una emergencia. La señora Robertson rompió aguas en el mismo centro mientras hablaba con Julius, quien indicó a Stevie que la llevara a casa para que recogiera sus cosas porque había que ingresarla para el parto. Llegaron a casa de la señora Robertson y Stevie se quedó en la puerta esperando a que ésta recogiera la bolsa que ya tenía preparada. Parecía pesar un quintal. Ya la llevo yo, señora Robertson. Llámame Deirdre. Deirdre. Sí, pesa y me está dando otra contracción, dijo doblándose de dolor. La contracción hizo que saliera más líquido amniótico, pero de color verduzco. Stevie pensó que aquello no era normal. Deirdre no se había dado cuenta y ya estaba montada en el coche. Stevie decidió no decirle nada, pero llegar al hospital cuanto antes. ¿Sabes cuál es la planta de maternidad y por dónde se tarda menos en entrar? Preguntó Stevie. No voy a maternidad sino al paritorio. Es un ala aparte donde solo hay comadronas. Mejor vamos a ir a maternidad, insistió Stevie para que para que te tomen los datos y esas cosas, dijo parando en urgencias. No quería alarmar a aquella mujer y, por suerte, Deirdre estaba teniendo otra contracción y no protestó. Llegó un enfermero con una silla de ruedas. Les ayudó. Preguntó cuándo Stevie estaba sacando a Deirdre del coche. No. Contestó Deirdre enfadada mirando a Stevie. ¿Por qué estás haciendo estas tonterías? Tengo que ir al paritorio. Puede ir desde aquí, dijo el enfermero llevándosela. Stevie dejó el coche de los Robertson a pocos metros de la entrada de ambulancias y se dirigió a una enfermera. Esta mujer quiere ir al paritorio, pero no creo que deba. Tiene una mancha verde en la parte de atrás del vestido. Es del líquido amniótico. Creo que el bebé no viene bien. La enfermera le dijo a Deirdre que se levantara, pidió una camilla a toda velocidad y pulsó el botón del ascensor. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie me escucha? Preguntó Deirdre enfadada. Querida, no se preocupe, pero la tiene que ver un obstetra. Puede que tengamos que provocarle el parto. Deirdre comenzó a ponerse nerviosa y a llorar a lágrima viva. ¿Ha venido usted con ella? Es su hermana. Preguntó la enfermera a Stevy. No, yo soy la recepcionista del centro de salud. Ella. El ascensor llegó a su destino y nadie se molestó en escucharla. Stevy pensó en que tenía que mover el coche. Pobre Deirdre. No había podido hablar con su marido. Ross y Aimee se estarían preguntando dónde estaba Stevy, pero aquello podía esperar. Stevy fue a aparcar bien el coche y cuando volvió, se encontró con que la recepcionista no le dejaba entrar, así que tuvo que contarle toda la historia. Esperó a que llamaran al centro de salud para comprobarlo, lo que le vino muy bien porque así Ross se enteró de dónde estaba. La enfermera le dijo que a Deirdre le estaban haciendo una cesárea y Stevy decidió intentar ponerse en contacto con el marido, pero no le dio tiempo porque, de repente, apareció el doctor Blair y le informó de que había sido niño y de que estaba bien. El doctor Blair le dio su tarjeta y le pidió que le dijera al marido que le llamara cuanto antes. Stevy recorrió la distancia hasta el centro de salud rauda como un rayo en cinco minutos, pero Julius ya no estaba. Los jueves solía salir pronto. Stevy no pudo evitar sentirse decepcionada. No me dejes con la intriga. ¿Qué ha pasado? Preguntó Ross. Nada, el niño está bien. Entonces, ¿a qué viene esa cara? Es que no sé cómo voy a hacer para localizar al padre, improvisó Stevy. Es paciente nuestro. Mira en el archivo. Stevy vio que tenía un móvil y lo llamó. Le pilló justo saliendo de la reunión que tenía en Melbourne. Le costó unos minutos conseguir papel y boli para apuntar el teléfono del doctor Blair. Tengo que cambiar el billete de avión para llegar antes. Tres horas después, Sean Robertson llamó ya desde la cabecera de la cama de su mujer. Es un niño precioso, señora Raid, le dijo a Stevy, que no se molestó en decirle que no estaba casada. Le vamos a llamar la clan. Le voy a pasar a Deirdre porque quiere darle las gracias. Es suficiente con saber que el niño está bien, dijo Stevy. Sí, pero me han dicho que si no llega a ser por usted, todo podría haberse complicado. Le estamos muy agradecidos. De verdad, no hace falta. Solo hay una cosa. ¿Sabe usted dónde están las llaves del coche de Deirdre? ¡Ay, madre, las tengo yo! Como no podía abandonar su puesto y no quería que Sean tuviera que ir hasta allí, le prometió acercárselas ella en cuanto cerrara a las nueve. Aquello significaba que era imposible que estuviera en casa a las nueve y veinte, tal y como había quedado con Julius. Pensar en que él se iría al ver la casa apagada y que nadie le habría no le gustó. Esto está yendo demasiado rápido. Me estoy enamorando demasiado deprisa, pensó. Buscó el número del busca de Julius y le dejó un mensaje explicando lo sucedido. A los cinco minutos, llamó él. Nos vemos en la habitación de la señora Robertson. Quiero darle la enhorabuena y ver al bebé. Además, no quiero tener que esperar media hora más para verte. Temía que no nos pudiéramos ver hoy. No si yo puedo evitarlo. Su voz era como una caricia, pero, de repente, oyó la voz de una mujer por detrás. Kille, Lauren, a la cama. Nos vemos dentro de tres cuartos de hora, entonces. Dijo Julius ignorando el comentario. Se me va a hacer muy largo. Y a mí, dijo Stevie sintiendo un nudo en la garganta. Stevie había imaginado que ir a trabajar a casa significaba que estaría solo, cenaría solo y luego iría a verla a ella. Pero no estaba solo. Si aquella era su casa, ¿con quién vivía? Mujer e hijos. La frase pronunciada por aquella voz femenina no dejaba lugar a dudas. Stevie decidió que tenía que haber una explicación. Por supuesto, no se la iba a pedir porque el problema era que ella se debía de estar imaginando las cosas. Hacía tanto tiempo que no estaba con nadie. El rato que estuvieron juntos fue perfecto. Stevie les llevó las llaves a los Robertson y estaba viendo al bebé cuando entró Julius. Se quedaron un rato con ellos y se fueron. Estaban en la gloria estando solos y todas las dudas de Stevie desaparecieron. Estaba pendiente de ella como si hubiera estado pensando en aquel momento todo el día. Estás bien. Cuando entré en la habitación, me pareció que estabas un poco tensa. Estoy bien, respondió sinceramente. ¿Qué tal tu trabajo? Lento. Frustrante. Intentar sacar ocho trabajos de investigación de una masa de datos que lleva guardada siete años no es fácil. Prefiero no hablar de ello. De acuerdo. Stevie, dijo pasándole la mano por la cintura, me parece que... ¿Qué? Nada, nada, que te voy a tener levantada hasta muy tarde si me dejas. Encantada de bostezar mañana sin parar. La llevó a cenar a un pequeño café en Paddington con música en directo y luego fueron a la bahía Batson a ver la luna y a saciar la sed que tenían el uno del otro. No hablaron mucho. Frases cortas. La llevó a casa pasadas las doce de la noche y antes de que ella pudiera decir nada, él se adelantó. No me pidas que entre, Stevie, te deseo demasiado. Prefiero que me prometas que nos veremos el sábado. De acuerdo. El sábado estoy libre. El domingo por la tarde tengo concierto, pero no tengo ensayos en todo el fin de semana, así que el sábado lo tengo completamente libre, contestó sin aliento. Bien. Cuando él se hubo ido, ella se dio cuenta de que, de haberlos tenido, habría faltado a todos sus compromisos para estar con él. El viernes se acordó de las cartas de los hombres que habían querido conocerla después de publicar el anuncio. Allí estaban, en el cajón de su mesa, incluida la del taljón. Sintió la tentación de tirarlas a la basura. Se dijo que no debía estropear lo que tenía con Julius por darle demasiada importancia. Así que decidió llamar a Jhon y quedar con él. ¿Qué pasó la otra noche? ¿No nos vimos o algo? Dijo Stevie. Mire, ahora no puedo hablar, contestó el hombre. ¿Está su mujer delante, no? Sí. ¿Cómo lo sabe? Preguntó estupefacto. ¿Por qué era demasiado obvio? Espero que su mujer. Le colgó el teléfono. Stevie hizo una bola con la carta del taljón y miró las otras. No puedo, pero quizás debería. Solo para no cerrarme puertas, pero no puedo. Estoy enamorada de Julius. Al final de la semana, Stevie supo que no tardaría mucho en acostarse con él. Habían pasado el sábado entero juntos, el uno pendiente del otro, sin hacer muchas cosas, la verdad. Él había ido antes de comer, habían ido a la compra con tranquilidad y habían hecho un picnic en el jardín. Me gusta ir a la compra contigo, dijo Julius. Así que, después de comer se fueron de anticuarios. No compraron nada, pero acabaron agotados, así que se llevaron a casa comida china y una película de vídeo. Si alguien me pregunta si la he visto, tendré que decir que no porque no me he enterado de nada, dijo Stevie en sus brazos. Yo tampoco. Deberías irte a casa mientras puedas conducir porque se te cierran los ojos, apuntó Stevie pensando que solo sabía que vivía a unos 20 minutos, en su reels. Sí. Sí, contestó luchando horrores contra sí misma, pero decidida a mantener la decisión que había tomado aquella mañana antes de que él llegara. No iba a darse tan rápido. Julius no protestó, no intentó convencerla como habrían hecho otros, se fue a su casa. Aquello hizo que Stevie volviera a tener dudas. Si estuviera casado y quisiera tener una aventura, querría ir directo al grano. Como John, seguramente. Si está dispuesto a esperar, a haber pasado más tiempo juntos es que realmente le importó. Aquella semana le costó mucho trabajar porque se distraía con facilidad. Julius, sin embargo, no parecía distraído. Cualquiera diría que acababa de embarcarse en una nueva relación. Todos los días, se iba a casa con el mismo maletín lleno de cosas con el que había llegado y la intención de seguir trabajando allí. Stevie se sentía un poco apartada de aquel aspecto de su vida del que no hablaba apenas, pero tal vez fuera normal. Debe de ser que, como no soy médico, no entendería lo que me contara. Él prefiere hablar conmigo de otras cosas, que le distraiga, no que le hable de trabajo. Aquella idea no le disgustó. Ser la mujer que ayuda a su hombre a desconectar, a pensar en otras cosas y que se ocupa de cuidarlo. Cuidarlo era su objetivo. Decidió que la próxima vez que le preguntara si podía quedarse a pasar la noche, le diría que sí. Capítulo 5 Irene, sería de gran ayuda, dijo Julius con suma paciencia y educación, si los niños no estuvieran siempre delante cuando quedamos. No los defraudes, Julius, contestó Irene enfadada. Aquello le sonaba familiar, lo había escuchado durante años y nunca le había gustado. No te das cuenta de que necesitan a su padre. No creo que te suponga tanto tiempo. Le reprochó. Sí, sí, Irene, ya lo sé, se limitó a contestar aunque podía haber dicho muchas cosas. Aquel día había sido muy largo. Kille y Lauren no tardarían en irse a la cama. Entonces, Irene y él arreglarían un par de cosillas y se podría ir a ver a Stevi. El corazón le dio un vuelco. Irene le había hecho quedarse más tiempo que otros días, incluso tuvo que quedarse a cenar. Irene era una cocinera estupenda y el guiso de pollo con almendras estaba realmente bueno. Stevi tenía concierto y terminaba a las 10. Cuando se lo había dicho el jueves, le había parecido muy tarde, pero en aquellos momentos sintió cierto alivio al pensar lo que podría haber sido haber quedado para cenar y tener que quitarse a Irene de encima. Yo les meto en la cama y tú vas a darles un beso de buenas noches, ¿de acuerdo? Dijo Irene. Por supuesto, contestó sintiéndose un poco canalla porque lo único que quería era irse. Quizás a las 9. Sabía dónde estaba tocando Lizzy in the Kitchen y le encantaría oír cantar a Stevi. No iba a ser así. Subió a ver a los niños a las 8 y media, escuchó una historia más sobre el colegio, le enseñaron otro juego de ordenador, los abrazó y bajó las escaleras. Irene tenía el televisor encendido para ver su serie preferida. No podrías apagarlo. Preguntó sin disimular su impaciencia. Sabes que me encanta. Sí, pero no íbamos a dejar hecho lo de. Hoy no. Ya he tomado suficientes decisiones por hoy. Irene apagó el televisor, se acercó a la puerta, bajó la intensidad de las luces y sirvió vino en dos copas. Julius no quería beber vino, pero lo tomó para tener algo entre las manos. Ella se lo quitó enseguida. ¿Julius o, Julius? Debería de haberlo visto venir. Las dos copas de vino yacían sobre la mesa e Irene tenía los brazos alrededor de su cuello, cansados, temblorosos, sensuales. Julius se dio cuenta de que se había quitado la chaqueta de lana y se había quedado solo con una camiseta de tirantes de seda que dejaba al descubierto aquellos brazos tan bonitos que siempre había tenido. Recordó la cantidad de veces en los años que habían estado juntos que aquellos brazos le habían distraído y le habían absorbido. Ella sabía entonces el poder sensual y emocional que ejercía sobre él y estaba intentando que volviera a ser así. «Julius», susurró Irene. «Irene. No podía rechazarla bruscamente. Durante mucho tiempo había deseado tenerla así. Y en esos momentos, ella se estaba insinuando. Aquello no era un beso en recuerdo de tiempos pasados. Era evidente que se estaba insinuando. «Si esperamos un poco, los niños estarán dormidos y podremos ir arriba», dijo Irene besándole. «Sé que lo deseas tanto como yo». Julius se desperezó y sintió el cansancio de semanas. ¿Dónde estaba? Aquellas sábanas que cubrían su cuerpo desnudo no le eran familiares y tenía a una mujer desnuda al lado, dormida. «Sí, se había quedado a dormir», recordó sintiendo la llama del deseo de nuevo. Sintió cómo el cansancio se tornaba satisfacción, alegría-felicidad, para ser sinceros. Se sentía el hombre más feliz del mundo teniéndola a su lado. Recordó lo mucho que le había gustado abrazarla, desnudarla, tocarla, devorarla, oír su risa, sentirla bajo él, zambullirse en ella. Ya era de día, pero ella todavía no se había despertado. Aquello le permitía mirarla tranquilamente sin tener que disimular nada. Nunca se había sentido así. Estaba contento, exultante. Por fin, estaba en casa. De repente, ella abrió los ojos y le sonrió como una gatita recién levantada. «Buenos días, Stevie», dijo Julius con una sonrisa de oreja a oreja. «Hola. ¿Llevas mucho despierto? No, siento haberte despertado. No has sido tú. Debe de ser tarde», miró el despertador. «Las diez». «Dios mío, tenías algo que hacer». «No». «Entonces, ¿te quedas a desayunar?» «Sí». «Nos duchamos». «No me apetece mucho», dijo recordando que se había duchado a conciencia la noche anterior para quitarse el olor de Irene y las marcas de su pintalabios. Había llegado tarde y se había encontrado con Stevie en la puerta. Al principio, ella se había mostrado un poco enfadada, pero pronto todo quedó olvidado. Aproximadamente a la una, habían caído abrazados en la cama. No quería ducharse, no, quería guardar su olor en la piel. «Ah». Contestó Stevie comprendiendo. Pasó una hora antes de que pronunciaran otra palabra. Stevie se sentía más feliz que nunca. La noche anterior había decidido decirle que se quedara a dormir. Había sido un gran paso, había significado mucho. Con Grant nunca se había sentido especialmente compatible en la cama, pero nunca habían hablado de ello. Entonces era demasiado joven, pero transcurridos 15 años se había dado cuenta de lo importante que era ese aspecto. Había pensado que si ella y Julius no funcionaban bien en la cama, la relación podía irse al traste. Sin embargo, todas aquellas preocupaciones se habían desvanecido. Julius era un amante sensacional. Ardiente, paciente, tierno, atrevido, sensible, imaginativo. Juntos habían llegado a cotas de pasión que ella nunca había imaginado. Por la mañana habían vuelto a estar juntos y había sido todavía mejor. Había sido más lento, Stevie se había rendido al placer y se había olvidado de la comida. Pensó que si el mundo estallara en aquel momento, no le importaría mucho. Al final, tuvieron que volver a la realidad. Los hombres grandes y musculosos que han gastado energías haciendo el amor y no han comido en casi 12 horas tienen que alimentarse. Se pusieron algo por encima y se dirigieron a la cocina. Hicieron zumo de naranja, café, huevos, bacon, salchichas y tomates, champiñones a la plancha, judías y tostadas. A Stevie se le pasó por la cabeza que por fin iba a tener alguien para quien cocinar. Por la tarde, fueron a la playa y dieron un largo paseo por la orilla. Se tomaron un helado y volvieron. Una vez en casa, volvieron a dar rienda suelta a la pasión. Era la primera vez que Stevie hacía el amor en la alfombra, sus cuerpos bañados por el sol. Stevie, lo siento, pero me tengo que ir. Me tendría que haber ido hace rato. Tengo un montón de cosas que hacer, dijo Julius con pena. Te puedo echar una mano. Si quieres que te pase algo a máquina o... Tardaría más en explicarte lo que en hacerlo yo. Es tu trabajo de investigación, no. ¿De qué trata? No creo que te interese. Sí, sí me interesa. Bueno, la idea es estudiar la incidencia en ciertas enfermedades infantiles de determinados factores genéticos y medioambientales, pero, a medida que hemos ido investigando... Por favor, no me hagas hablar de ello. De acuerdo. Verás, estoy... harto. Lo sé. No hablaremos de ello. Te entiendo, pero no presupongas que no me interesa y si necesitas hablar de algo, desahogarte. Te lo agradezco, Stevie, contestó riendo. Al poco rato, se fue y Stevie no se sintió sola porque él lo invadía todo, su mente, su casa. Habían quedado que lo mejor era no decir nada en el trabajo. A Stevie no le apetecía soportar la curiosidad ni las conjeturas, aunque fueran bien intencionadas. No había ninguna razón oscura para ocultarla, pero era una relación nueva y frágil y era mejor protegerla. Además, tenía su encanto pillarle mirándola en mitad del día y saber que esa mirada especial era solo para ella. Stevie había olvidado, si alguna vez lo había tenido con Grant, lo que era pasar tiempo con el hombre amado. Las cosas más rutinarias se convertían en actividades especiales. Ducharse, lavar los platos, leer el periódico. Era fascinante descubrir cosas del otro, gustos, intereses comunes, diferencias, nuevos puntos de vista. Lo único malo es que hayamos empezado cuando tú estás tan ocupado, comentó Stevie una tarde de lluvia, tumbados en la cama, una semana después del primer estallido de pasión. Pues sí. Pero, algún día terminará, ¿verdad? Espero que pronto. Tal vez no pueda cumplir todas mis promesas, Stevie. En aquel momento, Stevie se lo tomó como que no podrían quedar tanto o que tendrían que comer a toda velocidad o hablar por teléfono en vez de hacer planes juntos, pero unos días después, se dio cuenta de que no iba a ser eso. Todo comenzó un viernes. Estaba lloviendo a mares y mucha gente fue al centro con resfriados. Entre ellos, una pareja mayor de homosexuales que se prodigaban mil atenciones y que se dirigían el uno con el otro como, mi compañero. Sally pensó en Julius como su compañero, pero le pareció demasiado frío. Sally Kitchin, con sus trillizos, también fue al centro. Los niños no paraban de llorar. Al principio a nadie le importó, pero al rato los demás pacientes empezaron a quejarse. De repente, Sally se levantó y se fue hacia la puerta hablando sola y comentando que no sabía si tenía suelto suficiente para el autobús. Stevie tuvo que levantarse, agarrarla del brazo y hacerla entrar. Al final, se los llevó a todos a una habitación aparte. Sally comenzó a llorar a lágrima viva y Stevie la dejó desahogarse y le preparó una taza de té. Entonces, entró Julius para avisarles de que podían pasar a consulta. Otitis otra vez. James y Amelia, le dijo Julius a Stevie cuando, un cuarto de hora después, le llevó un café. No sé si esta mujer está sufriendo una depresión. Está muy sola, su marido está trabajando demasiado. Creo que deberíamos ir a verla. ¿Te importaría pasarte por su casa? Yo iré la semana que viene y así tendremos dos opiniones. Por cierto, ese vestido te queda maravilloso. Gracias. Julius estaba muy ocupado durante todo el día y solo lo veía cuando salía de la consulta para llamar al siguiente paciente. A la hora de comer, Stevie estaba agotada y, al ver a Julius que salía a comer a toda velocidad, pensó en ir a hablar con él para ver si podían comer juntos porque aquel fin de semana no se iban a ver mucho. Lizzy in the kitchen tenía cuatro conciertos y Julius tenía un montón de trabajo para casa porque, según él mismo le había dicho la noche anterior cuando habían hablado del fin de semana, se había distraído tres noches entre semana. Al final, decidió no decirle nada. Él salió a toda velocidad hacia el aparcamiento. En ese momento sonó el teléfono. Centro de salud de Sousore, dijo Stevie. Necesito hablar con Julius Mar inmediatamente y no contesta ni en su teléfono directo ni en su móvil, dijo una voz preocupada de mujer. Acaba de salir hacia el aparcamiento. Si lo intenta dentro de un minuto, seguro que le pilla en el móvil. Gracias. Por si acaso, le importaría dejarle un mensaje. Dígame. Dígale que tengo un problema con bueno, nada, dígale solo que he llamado. ¿De parte de quién? De Irene. ¿Y usted quién es? Stephanie Ray. Stephanie. Bien, mire, soy su compañera, así que, por favor, asegúrese de que recibe el mensaje. Irene colgó y Stevie se sintió dolida y miserable. No pudo evitar tener una corazonada. Decidida, pensó que todo era una paranoia suya. Se limitó a dejarle una nota que decía, ha llamado Irene. En mayúsculas, para que no se parara a pensar de quién sería la letra. Él no es un mentiroso. Lo conozco lo suficiente como para saberlo. Tiene 42 años y es obvio que habrá tenido otras relaciones. Eso lo sabía desde el principio. Compañera, es un concepto muy amplio. A lo mejor es que se están divorciando. No existe la palabra, casi es mujer. Aún así, no me gusta que no me haya contado nada, pero es un hombre reservado en muchos aspectos. Necesita su espacio. Tampoco le gusta hablar de su trabajo de investigación. Quería creerlo, pero sabía que tenía que hablar con él sobre Irene. Aunque solo llevemos juntos unas semanas, tengo derecho a preguntar y a saber. Capítulo 6 Por la tarde, todo se alió para que no tuvieran ni un momento a solas. Julius volvió tarde de comer, calado y ya tenía dos pacientes esperando, así que tampoco pudieron hablar entonces. Pareces cansada, le dijo Julius apoyándose asomándose por el mostrador. Lo estoy, admitió. Me gustaría tanto que nos pudiéramos ver este fin de semana. Y a mí. Tendrás que hablar con tu grupo. No es solo el grupo, le interrumpió. Tú estás igual de ocupado. La acusación pareció hacerme ella en el porque se fue hacia su consulta sin decir una palabra más. Stevie pasó horas odiándose por ello. Él lo había dicho de broma. ¿Qué necesidad tenía ella de contestarle de esa manera? Además, no era el momento ni el lugar. Pensó que el que uno de los miembros de una pareja se sintiera vulnerable, hacía cosas espantosas en una relación. Pedir perdón sería peor. Será mejor dejarlo pasar y no volver a hablar del tema. Cuando terminaron las visitas, Julius se fue con el maletín y el ceño fruncido. Stevie se consoló pensando que nunca tenía el ceño fruncido cuando estaban juntos. No tenía mucho tiempo. El justo para ir a casa, cambiarse y llegar al lugar del concierto. Había un tráfico espantoso y maldijo a Alex por haber aceptado tocar en aquel lugar, que estaba a hora y media de sus casas. Para empeorar las cosas, su actuación no gustó demasiado. Estaba claro que aquellos adolescentes no eran seguidores de la música country. Había sido idea del director del colegio, no suya, y estaban dispuestos a que se notara. A pesar de ello, las habían contratado para tocar dos horas y así lo hicieron. Esto ha sido un buen revés, dijo Lizzy cansada mientras recogía la batería. —Aquella mujer de 45 años, con dos hijos de 17 y 14, nunca estaba cansada. —¿Estás bien? —preguntó Stevie. —Sí, solo necesito dormir un poco. —Seguro. —Bueno, un mucho. Stevie se dio cuenta de que había adelgazado aunque seguro que a Lizzy aquello le parecía una buena noticia. Stevie llegó a casa a medianoche dispuesta a meterse en la cama, pero no pudo ser. Estaba demasiado nerviosa. Se metió en la cama, pero se puso a dar vueltas. Decidió levantarse, se hizo un chocolate y se puso a leer. Vio una luz encendida. Tal vez fuera Sally Kitchin atendiendo a alguno de los pequeños. Stevie no se podía creer que no se quedara dormida. Eran las dos de la mañana y se había levantado a las siete. Se despertó muy pronto e intentó dormir un poco más, pero no lo consiguió. Pensaba en Julius, en la mujer que había llamado. Irene. Aquella ridícula palabra. Compañeros. La odiaba. Pensó que un divorcio debía de ser una situación muy difícil. Tal vez no estaban casados, por eso ella había dicho que era su compañera. Daba igual, el vínculo sentimental era el mismo. Y sí, además, había niños. Los niños. Julius había llegado a odiar los fines de semanas porque debía pasarlos con la uréniquile. No podía evitar sentirse mal por ello. No paraba de intentar encontrar otras soluciones. Había otras soluciones. Sin embargo, no tenía valor porque Irene estaba muy vulnerable. Se sentía atrapado por aquella vulnerabilidad que, también, le hacía sentirse culpable. Lo único que quería era pasar el fin de semana con Stevi, que era fuerte y sincera, que no lo manipulaba. Odiaba las comparaciones, pero no podía evitar comparar a las dos mujeres de su vida. Su doble vida, pensó levantándose de la cama. Su horrible doble vida. No eran más que las siete y había llegado a casa a las dos. Había quedado con Irene a las diez, así que tenía tiempo de sobra. Se duchó, se lavó el pelo, se afeitó y se vistió de sport. Se sentía mejor, pero no optimista ante el día que le esperaba. Aquella doble vida. Tendría que hablar con Stevi sobre Irene porque, de lo contrario, se estaría mostrando deshonesto e injusto. Pensar en ello le ponía los pelos de punta porque Irene no daba las cosas por terminadas. Irene no paraba de pedir y, aunque había una cosa que jamás le daría, había otras que no podía negarle. Su carrera, todo lo que le había importado durante tanto tiempo, podía quedar destrozada en manos de Irene. No aposta, claro, pero era tan manipuladora. No como Stevi, que era sincera, abierta y honesta. Tan abierta que no le había costado mucho la tarde anterior darse cuenta de que estaba enfadada. Esperaba poder hablar con ella durante el fin de semana. ¿Podría llamarla antes de ir a ver a Irene? No, solo eran las siete y media. Habría llegado tarde y estaría durmiendo. No le pareció buena idea despertarla para hablarle de Irene. Tendría que esperar al lunes por la noche, como habían quedado. Es la última vez que aceptamos cuatro actuaciones en un fin de semana. Dijo Alex. ¿Cómo hemos dejado que ocurriera? Preguntó Stevi mientras se preparaban en el colegio de la hija de Jenny el sábado por la mañana. ¿Por qué nos equivocamos de fechas, no os acordáis? Creímos que esta fiesta era en marzo y, cuando nos dimos cuenta, no quisimos echarnos atrás, contestó Allison, el quinto miembro del grupo. No sé si deberíamos dejar de tocar en ocasiones como esta, apuntó Stevi. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos para complacer a gente que conocemos, contestó Stevi. Pero son precisamente estos conciertos los que más nos gustan. Protestó Alex. Si vamos a dejar conciertos fuera, voto que sea el del colegio Coravale. Yo también, dijo Stevi. Bueno, ¿y dónde quiere tocar la señorita? Jenny tenía ganas de discutir y tenía poca paciencia, como todas las demás. Estaban cansadas y empezaban a pensar que lo que había sido divertido durante mucho tiempo, se había convertido en un sacrificio. Creo que deberíamos estar de acuerdo en cuántos conciertos queremos hacer y qué acontecimientos preferimos. Podríamos decidirlo en el ensayo de la semana que viene. Yo, lo único que sé es que a mí, con el trabajo de jornada completa, me está resultando difícil, dijo Stevi. Yo tengo que ocuparme un poco más de mis hijos, añadió Allison. Este fin de semana es de locos. A Baine casi le da algo cuando le dije que tenía cuatro actuaciones. Sí, creo que deberíamos hablar. Stevi se dio cuenta de que la única persona que no estaba de acuerdo era Lizzy. Estaba montando la batería y parecía muy cansada, como el día anterior. Stevi la observó. ¿Estás bien? Solo un poco cansada. Creo que deberías ir al médico. Stephanie, desde que trabajas en el centro, ¿te crees que todo el mundo debería ir al médico a la mínima? Le espetó. Aquello no era justo. La única vez que había dicho algo había sido cuando Alex tuvo un resfriado muy fuerte que no se le quitaba y había resultado ser bronquitis. Al principio, se sintió herida, pero luego pensó que Lizzy estaba asustada y que no quería que la gente se diera cuenta de que estaba terriblemente cansada y había perdido peso. Tal vez sospechaba que estaba mal y no quería saber qué era. Si es algo grave, sería mejor que lo supieras cuanto antes. No funcionó. No es nada que no se arregle durmiendo, así que, ¿te importaría dejarlo, Stephanie? Contestó Lizzy enfadada. Stevi se tragó su propio enfado y su dolor. Claro. Se dio la vuelta, pensó que aquello era un desastre y que tenían que tocar. Para colmo, tocaron mal. Con el cansancio del día anterior, las tensiones, un equipo de sonido bastante malo, un escenario montado al aire libre y el agobio de dos actuaciones más, tocaron cinco canciones, hicieron un descanso para comer y tocaron otras seis. Según el colegio, la fiesta estaba siendo un éxito y, al menos, hacía buen tiempo. La gente iba y venía, les escuchaba un poco, montaba en las atracciones, jugaba en las casetas y comía pollo o kebabs. Cuando estaban tocando la antepenúltima canción, Stevi se fijó en una familia. Los padres, un niño y una niña. Los niños eran rubios, iban bien vestidos, estaban contentos y llevaban un buen montón de tickets para las atracciones. La madre era más rubia que los pequeños, guapa, algo rellenita y el padre era. Julius. Stevi se sabía la canción que estaba cantando perfectamente, la había compuesto ella, pero se quedó sin voz. El coro, Alex y Jenny, tuvo que subir el tono para que se oyera el final de la frase. Julius no la vio. Era obvio que para él, aquella música solo era un ruido de fondo y no se había molestado en mirar al escenario. Parecía estar hablando con el niño sobre si los tickets servían para una atracción o no. Kille, Lauren, a la cama, recordó. Stevi puso el piloto automático. Les observó mientras cantaba. La mujer, seguro que era Irene, no paraba de agarrar a Julius, de llamar su atención, de ponerle bien el cuello de la camisa o de pedirle dinero de una forma posesiva y familiar. En un momento dado, la niña, que debía de ser Lauren, se puso a saltar y a agarrarle del brazo. Por favor. Oyó Stevi por encima de la música. Stevi pensó que aquello no parecía una familia al borde del divorcio. Parecían la familia perfecta, ideal para una campaña electoral o un anuncio de mantequilla. Kille estaba montando en una atracción, Lauren se había ido a comprar una bolsa de chucherías e Irene se dirigía a comprar unos kebabs para la familia. Julius se había quedado solo. Stevi volvió a confundirse en la misma frase y el grupo lo volvió a arreglar. Julius había oído la música country y se había girado. La había visto. ¡Qué expresión de horror y de culpa! Ya estaban en la penúltima canción. Stevi decidió no mirarlo y cantó mejor que nunca, llevada por la desesperación. Por fuera consiguió mostrarse fría, pero dentro sentía el corazón que se le rompía. Capítulo 7 Este vi. No era tanta coincidencia. Al fin y al cabo, le había dicho que una de las actuaciones que tenía era en el colegio de la hija de una de las del grupo. Era el mismo colegio al que iba Lauren, uno de los mejores centros privados de Sydney. Cuando Julius vio la expresión de su cara, supo el terrible error que había cometido al no decirle nada de Irene. Era obvio que se había imaginado lo que no era, pero no la podía culpar por ello. Si se lo hubiera contado. No lo había hecho porque le parecía un asunto complejo, porque creyó que Stevi no entendería que en la vida había zonas grises, que no todo era blanco o negro, como ella lo veía porque era valiente y honrada. Debería de haberse dado cuenta de que precisamente porque existían los grises, le tenía que haber contado todo. En lugar de eso, había intentado mantener sus dos vidas separadas, con la esperanza de que llegaría un momento en el que el pasado no afectaría al futuro, en el que sería más libre. Creyó que era lo mejor, lo más considerado por su parte y, también, para qué engañarse, lo más fácil para él. Se había equivocado por completo. Julius pensó que tendría mucha suerte si, cuando se lo contara, lo comprendiera. Decidió que tenía que verla aquel mismo día o, como mucho, al día siguiente. Se dio cuenta de que era imposible porque los dos conciertos que les quedaban eran en la orilla norte, donde vivía una compañera del grupo que le había invitado a quedarse a dormir. Además, él tenía que trabajar en el artículo que tenía que entregar a una importante revista de medicina y no podía retrasarse. Enfadado, se dirigió hacia Irene. Cuando terminemos de comernos esto, me tengo que ir. Ya no puedo más, no quiero seguir con esto, Irene. No le importó el reproche que vio en sus ojos como respuesta. Madre mía, qué bien lo has hecho al final. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Alex mientras recogían los instrumentos. Lo que tenía que haber pasado desde el principio. Somos profesionales y así tendría que salir siempre, contestó Stevi. ¿Eh? No habíamos dicho que íbamos a bajar el ritmo. Advirtió Jenny. Liz no decía nada, estaba recogiendo. De repente, cayó al suelo del escenario, sudando. ¿Hay algún médico? Necesitamos un médico en el escenario, por favor, gritó Alex por el micrófono. Dios mío, Liz. Tienes que ir al médico, le dijo Stevi. Estoy bien. Mira que eres testaruda. Le increpó Stevi. Liz, si es un cáncer, no sería mejor saberlo cuanto antes. Desde que trabajo en Sousore, he aprendido que... Liz resopló. Hay muchas enfermedades que no conocía, pero la mayoría no son mortales si se diagnostican a tiempo, terminó Stevi igual de testaruda. Mira, nunca he ido al médico. Tengo una salud de hierro. Lo que pasa es que tú no tienes hijos y no sabes lo que cansa. Además, hace calor y tengo sed. Eso es todo. No te muevas, le ordenó Stevi. Ya voy yo a comprarte algo de beber. Stevi confió en que Julius se hubiera ido ya y hubiera otro médico por allí. Irene le dijo a Julius que fuera rápidamente y no comprendía por qué se negaba, pero él tenía la esperanza de que llegara otro médico antes. Si acudía, tendría que ver a Stevi en el peor momento. Venga, Julius. Puede ser una urgencia, dijo Irene. Tú también eres médico, Irene, contestó yendo hacia el escenario. Sabes que llevo doce años sin ejercer, mientras que tú. De acuerdo. No te preocupes, ya voy. Quedamos dentro de una hora en el coche. Una hora. A lo mejor tardas eso y, además, no creo que a los niños les haga mucha gracia que nos vayamos ya, dijo encogiéndose de hombros. Irene se perdió entre la gente. Julius llegó al escenario y vio a Stevi pálida, de rodillas junto a su amiga y a las otras tres componentes de pie, nerviosas. La mujer estaba consciente e incluso le sonrió. Entonces, ¿por qué estaba Stevi tan pálida y afectada? Por mí. Se sintió fatal e intentó tocarla, pero ella se apartó. Solo estoy cansada. Dijo Liz. Vamos a mirar un par de cosas, de acuerdo. Hay un virus por ahí. Ah, bueno. Una gripe o algo así. Dijo aliviada. Al terminar de examinarla, le aconsejó que Stevi le diera hora para ir al centro la siguiente semana, pero ella se negó. Julius se fue porque no tenía nada más que hacer allí y el grupo terminó de recoger. Stevi se alegró de tener mucho trabajo el fin de semana. Primero por el enfado que Liz tenía con ella y, por supuesto, por lo de Julius. Las dos actuaciones que les quedaban salieron muy bien y Stevi se quedó a dormir en casa de Jenny en Lindfield. Mientras recogían el domingo, Liz se acercó a hablar con ella. Mira, no estoy enfadada contigo. Seguro que el Dr. Mark tiene razón. No es más que un virus y se quitará solo. El lunes por la mañana, Stevi se preparó para un día largo y difícil. Tenemos que hablar, le dijo Julius al entrar. Te paso a buscar a casa a las seis como habíamos quedado. Muy bien, contestó Stevi todo lo neutral que pudo. Aquello pareció satisfacerle, lo que hizo que Stevi se pusiera furiosa. Yo muerta de dolor y de celos y él se cree que con una charla todo se va a arreglar y voy a caer de nuevo en sus brazos. El problema de enamorarse a los 40 era que la experiencia propia y la de los demás te atormentan cuando las cosas van mal. Recordó todas las historias que le habían contado de infidelidades y hombres que tienen dos vidas. Sabía que había mujeres a las que no les importaba empezar una relación con alguien que todavía estuviera terminando otra, pero ella no era así. Ella era todo o nada. Julius debe aclarar su pasado. Seguro que sabía cómo me iba a sentar y por eso no lo ha hecho, pero me tendría que haber hablado de Irene, no tendría que haber dejado que me enterara de esta manera. ¿Cuánto tiempo pretendía engañarme con lo del trabajo de investigación? Y todo este tiempo, yo creyendo que estaba agobiado de trabajo y sin preguntar nada. Me pregunto con cuántas mujeres habrá hecho lo mismo. Me pregunto si Irene lo sabrá. Tal vez su relación sea sólida y yo solo sea una más. Después de todo, no tengo ninguna prueba de que esté haciendo un trabajo de investigación. Cuando llegó a casa a las cinco y media estaba más enfadada que cuando Grant le había dado el ultimátum entre él y su madre, ya no era dolor, no le apetecía tener que escuchar pacientemente la explicación de un hombre que la había engañado. Cuando llamó al timbre, tardó en abrir aposta, a pesar de que llevaba cinco minutos paseándose nerviosa por la habitación, y se apartó cuando él intentó besarla. Anhelaba que le dijera algo que arreglara todo, que Irene era su hermana, que vivía con él porque se estaba divorciando, o algo así. Pero aquello era imposible porque no era cierto. La expresión de Julius era de auténtica culpabilidad y no parecía tener intención de hacer como que no había pasado nada. Este vi, sé que hay ciertas cosas que debería haberte dicho. Y tanto. No quise complicar nuestra relación porque acabábamos de empezar y... Querrás decir, complicarte tú las cosas, le interrumpió furiosa. De acuerdo. Supongo que es algo que hacemos los hombres, intentar que las cosas del corazón sean simples cuando no lo son. Me alegro de que lo admitas. Bien. Déjame que te lo explique. Irene es mí más bien, era mí. Antes de que sigas, antes de que me cuentes mentiras, te diré que he hablado con Irene por teléfono. ¿Qué? ¿Cuándo? Preguntó estupefacto. Este vi se quedó muy satisfecha al ver su reacción. El viernes. ¿Cuándo te dejó recado a la hora de comer para que la llamaras? Me llamó al móvil. ¿Por qué yo se lo dije? ¿Y qué te dijo? No mucho, pero suficiente. Así que, ¿cuándo nos viste el sábado? No fue ninguna sorpresa. Sólo la confirmación de mis sospechas. Irene y yo no estamos juntos, este vi. Dios, ¿no creerás eso, verdad? Lo que creo es que mi definición de estar juntos se acerca más a la de Irene que a la tuya. Me pide cosas. Ah. Así que es culpa suya, ¿no? No. Sé que yo tengo mi parte de culpa. Déjame que te cuente la historia desde el principio. Hay cosas que Irene es imposible que te haya contado porque no quiere saberlas y otras que ni siquiera sabe. Yo no quiero saberlas tampoco, Julius, dijo Stevi con las manos en los oídos. Lo único que me faltaba era tener que escuchar las absurdas justificaciones. Que si no están juntos realmente, que si realmente no es culpa suya, que tampoco quiere dejar de lado realmente sus responsabilidades hacia los niños y que realmente no me estaba engañando, bla, bla, bla. Prefiero no saber nada, prefiero que no me dé detalles. Lo único que sé es que esto se ha acabado. Julius leyó aquel último pensamiento en su cara y este vivió claramente que le había producido dolor. Ella no era la única que estaba sufriendo. Aquello hizo que sintiera un enorme amor por él. Sin embargo, decidió mostrarse dura. ¿Qué lo hubiera pensado antes? Si realmente quería estar conmigo debería haber esperado a que la relación con Irene hubiera acabado realmente. ¿Qué entenderá él por no estar juntos? No dormir juntos. ¿Hace cuánto tiempo que no duermen juntos? No vivir juntos. No compartir la cuenta del banco. Tendría que haberle cerrado la puerta en las narices. Julius la miró desesperado, preguntándose si serviría de algo abrazarla. No, no serviría de nada y Julius lo supo al mirarla. Me parece que no sirve de nada que prolonguemos esto, ¿verdad? Preguntó Stevie. No. Contestó Julius yendo hacia la puerta. No. Se reveló. No acepto esto, Stevie. ¿Acaso no ha sido maravilloso lo que ha habido entre nosotros? No creí que te iba a costar tanto perdonarme. Tú eres una persona generosa. Generosa, sí, pero eso no quiere decir que te tenga que compartir con otra mujer. Mira, me necesita. Tengo que. Ya me he dado cuenta. A todas horas del día y de la noche. Los fines de semana. Cuando estás trabajando. Y los niños, también. ¿Y eso dónde va a terminar, Julius? En la cama, diciéndoos el uno al otro que no podéis vivir separados. No. Te desea, Julius. Lo sé, asintió y aquello no hizo más que hacer la herida más profunda, pero yo a ella, no. No me crees. No y no creo que yo tenga nada que hacer contra toda vuestra vida juntos, seguís muy unidos. Admítelo, Julius, ¿crees que Irene saldrá alguna vez de tu vida? No, nunca, admitió. Aquello hizo que Stevi quisiera volver a empezar la conversación, encontrar una respuesta. Julius ya se había ido, ya ni siquiera veía las luces traseras de su coche, pero podría llamarle al móvil para que volviera. Piensa, piensa, piensa. Le has dicho que se vaya por puro capricho. Le has dejado por capricho. No es que no pudiera aceptar una esmujer y unos hijos. No soy tonta, sé que sería un gran esfuerzo llevarme bien con Irene y los niños, pero, si me hubieran dejado, incluso podría haber llegado a quererles, si hubiera sabido de su existencia desde el principio, claro. Si hubiera sabido que se habían divorciado hace seis meses o un año, si hubiera sabido que veía a los niños un fin de semana sí y otro no y dos noches a la semana, si me hubiera dejado tener mi papel, recogerlos de casa de Irene y llevarles después, hacerles la bolsa de fin de semana y llamarla para decirle que ya habían hecho los deberes, pero oírle decir que hablaba de él como su compañero, como si siguieran juntos, saber lo mucho que lo desea, que se ven continuamente y no me ha dicho ni una. Palabra sobre ella es como llegar a una habitación de cinco estrellas y encontrarte las sábanas revueltas y calientes. No puedo soportarlo. Se ha equivocado. Debería haberme lo dicho. Si esta es su idea de cómo debe funcionar una relación, no lo puedo perdonar. No saldría bien. El sonido del móvil sacó a Julius de sus pensamientos. Lo alcanzó del asiento del copiloto y paró el coche. Tenía que ser Stevie para decirle que volviera. Sintió un inmenso alivio. —Julius. —Dijo Irene. —Dime, Irene, dijo completamente abatido. —El ordenador me está dando problemas otra vez. —Ya sé que es una lata. —Pues sí, era una lata. Media hora antes, cuando iba de camino a casa de Stevie, le había dicho que no de manera firme y clara, pero ya no había motivo para no acceder a su petición, a todas sus peticiones. Sería muy fácil volver a desempeñar el papel que había hecho durante años. Sería una bonita farsa, pero sabía que no podía hacerlo. —Iré, pero solo una hora. Luego te las arreglas tú. Más o menos una hora después de que Julius se hubiera ido, llamaron al timbre. Stevie creyó que sería él y pensó en no abrir. Sin embargo, decidió que sería una auténtica cobardía. Se dirigió a la puerta con la barbilla levantada y la espalda erguida. Se encontró con Lizzy llorando y temblando. —Me iba a tomar un gin tonic. —¿Quieres uno? —Bien grande. Dijo Liz. —Muy grande, con hielo, lima y un poco de hierbabuena. —Suena muy reparador. —Lo es. —¿Por qué lo necesitas tú? —Es por. —Quiero decir, sé que me he portado como una auténtica desagradecida desde el viernes. —No pasa nada. —Lo puedo llegar a entender, contestó Stevie obviando la pregunta de Liz. Se fueron a la cocina y Stevie preparó las copas mientras Lizzy se sentaba en la mesa, terriblemente cansada y nerviosa. —¿Estavi? Tengo tanto miedo. Dijo por fin agarrando la copa con manos temblorosas. —¿Crees que es cáncer, verdad? —Sí, estoy cansada, he adelgazado. Esta noche no he dormido nada. —Estoy aterrada, Stevie. Siento haberme portado tan mal contigo cuando tú solo querías ayudarme. —No pasa nada, pero, por favor, aunque me odies, ve al médico. —No te odio. —¿Te importaría darme cita? —¿El médico del sábado, el Dr. Mark parecía bueno, no? —Sí, es muy bueno. —Bien, pues él, u otro, me da igual. —Todos son buenos. —No puedo seguir así, tenías razón. —Incluso si es lo peor es mejor saberlo. —Sí. —Mejor saberlo. Ella ya lo sabía todo, sobre Julius. —Y era mejor. —Tendría que serlo. —Bueno, aquí estoy, deseame suerte, dijo Liz apareciendo de repente en el centro el miércoles. Aquello hizo que Stevie dejara de pensar en lo único en lo que llevaba pensando días. Debería haberlo escuchado. Debería haberlo aceptado. Debería haberlo entendido y haber prometido tragar con todo lo que él hubiera querido. Seguiría estando con él, aunque solo fuera a medias, aunque fuera con celos de por medio y soledad y sin saber muy bien cuál es mi lugar. Claro que seguramente terminaríamos igual, pero, encima peor, porque habría durado más e incluso tal vez me habría dejado él a mí. Así, al menos, mi orgullo no ha salido mal parado. Mi estúpido orgullo. Lizzy. —Tu cita. —Sí. —¿Es hoy, no? —¿Ayer me dijiste? —Sí. —Claro, es tan tarde ya. —Las once. —¿La hora que me dijiste? —Sí. —El Dr. Marva va bien de tiempo. Dame tu tarjeta y rellena este formulario. —¿Qué bonito es esto? —apuntó Lizzy. Pensé que un centro de salud estaría lleno de gente y habría mucho ruido, pero esto no tiene nada que ver, dijo nerviosa. —Rellena el formulario con atención. —Cuanto más preciso y detallado sea, más fácil será para el doctor saber cuál es el problema. —De acuerdo. Al cabo de unos minutos, el formulario estaba acabado, pero Stevi estaba hablando por teléfono. Antes de que pudiera terminar, salió Julius y llamó al siguiente paciente. —Lo he conseguido. —Anunció Aimee Iliard satisfecha. —El trabajo con el Dr. Irwin. —Preguntó Catijón. —Qué bien, Aimee. —Sí, empiezo la semana que viene, no, la otra. Así que el próximo viernes será mi último día aquí. A los diez minutos, salió Lizzy y la expresión de terror se había borrado de su rostro. —Parecía una mujer nueva. Se acercó sonriendo al mostrador. —Ha descartado el cáncer. —Cree que es la tiroides y me he acordado de que mi madre tuvo el mismo problema cuando cumplió los 40. Tuvieron que darle radioterapia y nunca más le ha vuelto a molestar. Nunca habla de ello, por eso no se me había ocurrido. —Stevi, te agradezco tanto que me convencieras para venir. Me he evitado semanas de sufrimiento y dolor. —Tenías razón, siempre es mejor saber las cosas. —Sí, contestó Stevi dudándolo en su caso. Cuando no sabía nada, vivía en la gloria, no como en esos momentos. Si tienes alguna duda, llama al Dr. Murray. Estará encantado de atenderte. Ya me he dado cuenta. Ahora entiendo por qué os fue de tanta ayuda a ti y a tu madre. Es todo un hallazgo. Stevi tenía intención de ir aquella noche a visitar a Sally Kitchen, pero se dio cuenta de que no era el momento cuando fue a tender la ropa y se encontró con Sally y su marido tomando pizza en el jardín, ensalada y tarta. También había vino y un intercomunicador por el que se oía la respiración de tres bebés durmiendo. Sally y Michael solo tenían ojos el uno para el otro hasta que Stevi hizo ruido y los distrajo. Ambos fueron hacia la valla. Ha conseguido el ascenso y un sueldo mucho mejor. Ha venido y no tiene que irse por lo menos hasta dentro de seis meses. Y tiene tres semanas de vacaciones. Dijo Sally. —Sí, y me las voy a pasar asegurándome de que duerme y hace siesta. Ya es hora de que yo conozca a mis tres adorables hijos, apunto Michael. Este vi, la semana pasada en el centro estaba hecha polvo, ¿verdad? Dijo Sally llorando y riendo a la vez. El Dr. Mark tenía miedo de que estuvieras padeciendo una depresión posparto. No me extraña. Estaba al límite, agotada y sé que me tocará otra vez. Al poco rato, Stevi había terminado de tender la ropa y dejó a los Kichina solas con sus velas y su pizza. Al día siguiente, informó a Julius de que Sally estaba bien asegurándose de decírselo en la recepción, con gente alrededor. Aún así, me pasaré dentro de una o dos semanas a verla. No me fío de los milagros, le dijo, feliz de las noticias. ¿Cómo que no te fías? La experiencia me dice que todo lo que merece la pena conlleva un gran esfuerzo. No puedes dar por hecho que algo está perdido o ganado. Stevi lo miró y bajó la mirada. Se refiere a nosotros. Me está diciendo que me he rendido demasiado pronto. Stevi dudó, bastaría decirle algo para que la invitara a salir, para hablar, para volverlo a intentar. Está haciendo que parezca culpa mía, me lo está echando encima. No es culpa mía. Podría haber sido sincero. No estoy de acuerdo, contestó mirándole a los ojos. A veces, seguir intentándolo es una locura y una pérdida de tiempo. Tienes que fiarte de tus sentimientos, dejar los errores atrás y mirar hacia adelante, dijo Stevi. ¿Eso es lo que crees? Sí. Muy bien, asintió y se fue a su consulta. ¿Qué pasaba? Quiso saber Ross. Un paciente, contestó Stevi diciendo la mitad a medias. Solo eso. Sin más o menos. Ese hombre me preocupa. Así. Stevi, es como si le hubiera pasado una apisonadora por encima. Hay a algo que le tiene preocupado, está triste, cansado. Espero que no le dé una crisis nerviosa. Me parece un poco exagerado, no. A la gente le ocurre y a los médicos, también. Pero aún así. Stevi, no puede más. Si supiera quién le está haciendo esto, tendríamos unas palabritas. A Stevi le flojearon las piernas. Era cierto. Se lo veía abatido. Durante aquellos días, lo había visto mal y había sentido cierta satisfacción, pero en esos momentos sintió grandes remordimientos. Entonces, me quiere tanto como yo a él. Tendrá razón. No debería haberme dado por vencida. Debería haber hecho el esfuerzo de entender y perdonar. Por un lado, quería comprender y confiar, pero temía comportarse como una ilusa y resultar herida. Había muchos hombres que se aprovechaban de la buena voluntad de las mujeres que confiaban en ellos. Aún así, las palabras de Ross hicieron su efecto y Stevi pasó el resto de la semana y el fin de semana con menos pena y más esperanza. Capítulo 8 Julius miró la hora y parpadeó. Le dolía la cabeza. Eran las dos de la mañana y seguía en la mesa, luchando con la descripción de una de las fases más importantes de su investigación. No le salían las frases con fluidez, como era habitual en él. Apoyó la cabeza sobre la mesa. Un momento. Solo un minuto de descanso. Cerró los ojos. Había decidido trabajar hasta las tres y había puesto el despertador a las ocho de la mañana. Si conseguía seguir a ese ritmo, en un mes, terminaría el trabajo. Entonces, y solo entonces, intentaría hablar con Stevi. Solo entonces le haría promesas porque sabría que podría cumplirlas y le contaría, si ella le dejaba, todos los detalles de su larga, compleja y enfermiza relación con Irene. Le pareció una buena decisión. No iré a Stevi hasta que mi doble vida haya terminado. Tengo que resolverla. Por eso tengo que trabajar. Tengo que terminar esto. Aquello. Esto le motivó mucho más que todas las fechas de entrega de todas las revistas del mundo. Debo solo un minuto más y luego, tengo que levantar la cabeza. A los pocos segundos, estaba dormido y cuando se despertó eran las cuatro. Le dolía todo el cuerpo, la cabeza le estallaba y se dio cuenta de que lo más inteligente era irse a la cama. En vez de eso, se tomó un par de analgésicos y siguió. Al amanecer, lo tenía terminado. «Siento hacerte esto», dijo Aimé y Yarda Stevi a las cinco del martes. «No pasa nada. Vete a casa porque tienes mala cara», contestó Stevi dándose cuenta de que Aimé estaba empezando a agarrar un buen constipado. «Sé que no te tocaba quedarte a ti hasta tarde hoy y ahora resulta que vas a tener que quedarte a cerrar. No pasa nada». Aimé estaba preocupada porque aquella noche había seminario y no estaba muy segura de Stevi. Stevi también tenía sus dudas. No sabía qué le parecería al Dr. McKinnon que le hubieran cambiado a una enfermera con experiencia por una recepcionista que hacía mucho tiempo había hecho un año de enfermería. «Si me ve que estoy nerviosa, no se irá a casa. No se debe dar cuenta. Está fatal, incluso tiene fiebre. Vete, Aimé. Cenaré por aquí cerca y a las siete y media estaré de vuelta para el seminario». «A las siete y cuarto», corrigió Aimé. «Siempre hay que preparar cosas». «Muy bien, a las siete y cuarto», prometió Stevi. Al final, Aimé quedó convencida y se fue. Hubo muchos pacientes de cinco y media a seis, pero Cathy se había llevado la cena, así que Stevi pudo salir a comprar unos espaguetis con gambas en un local cercano al centro. Eran las siete menos cuarto. Se lo comió a toda velocidad en la sala de reuniones y preparó la habitación según las indicaciones del Dr. McKinnon, que no habían sido muy precisas. De los siete médicos del centro, Cameron McKinnon era con el que menos relajada se sentía. Era una cosa suya, seguro, porque se llevaba estupendamente con todo el personal, pero era tan joven, tan amable, tan listo. Todos los médicos eran listos, por supuesto, seguramente Julius el que más porque para dedicarse a la investigación había que tener un buen cerebro. La diferencia era que el Dr. McKinnon se empeñaba en alardear de ello. Quizá fuera que la inteligencia quedaba mejor en los que habían pasado de los treinta. El Dr. McKinnon había terminado el colegio con matrículas de honor con dieciséis años y tenía solo veintiséis. A las nueve y cinco, el Dr. seguía dando la clase. Era carismático y se las había apañado para hacer casi todo él. De hecho, Stevi había sentido que sobraba. —Me tengo que ir, dijo el Dr. McKinnon cuando terminó, dándole todo el material que había utilizado. —¿Le importaría recoger y cerrar? —Claro. —¿Me podría decir dónde? —No la escuchó. Le dio las gracias apresuradamente y se fue. Stevi se encogió de hombros. Esperó a que los asistentes recogieran chaquetas y bolsos para cerrar la sala, recoger los vasos de café, poner las sillas en su sitio y meter el material en un armario. No estaba nerviosa por estar sola. Después de todo, llevaba varios meses viviendo sola. De repente, oyó unas pisadas desde la entrada trasera a la recepción. Se quedó helada. La puerta de atrás no estaba cerrada. ¿Por qué puerta habría salido el Dr. McKinnon? —¡Qué tontería! Voy a salir a ver quién es. Se acercó a la puerta la abrió y se asomó, justo en el momento en el que alguien daba la vuelta a la esquina. —Julius. El alivio quedó reflejado en su rostro. —¿Sigues aquí? Le dijo acercándose a ella. Era lo más cerca que estaban desde la escena del lunes. Aquella cercanía y aquel deseo eran difíciles de aguantar. Tuvo que hacer un esfuerzo para contestar. Estoy cerrando. Me has asustado. He venido a recoger unas notas que se me habían olvidado. Voy a ver si las encuentro por mi mesa. ¿Quieres que cierre yo? —No, todavía tengo que fregar unas cuantas tazas y apilar unas sillas. —¿Por qué te ha tocado a ti? —¿Por qué todo el mundo tenía cosas que hacer? —No pasa nada. —Te ayudo. —No, prefiero hacerlo yo. —Vete a por tus notas, por favor. Julius decidió no insistir al ver que le pedía por favor, desesperada, que se fuera. Debía de resultarle difícil estar con él. —De acuerdo. —Voy a... —murmuró Stevi alejándose. A los diez minutos, tenía todo recogido y creía que Julius se había ido. Se dirigió a la recepción con el manojo de llaves, miró a su alrededor para ver si todo estaba en orden. —Lo estaba. —Bien. Apagó las luces. Cuando todo quedó a oscuras, se dio cuenta de que salía luz por debajo de la puerta de la consulta de Julius. Se acercó y llamó, pero no contestó. Entró y se lo encontró con la cabeza apoyada sobre la montaña de notas, dormido. Le tocó en el hombro. —Despierta, Julius. —Si no, por la mañana, te vas a encontrar fatal. —¿Qué? Dijo hirguiéndose con la marca de los folios en una mejilla. Dándose cuenta de lo que había sucedido, se frotó la cara con las manos. Aquellas manos tan bonitas que hacía solo dos semanas la habían acariciado íntimamente. Le dio un vuelco el corazón. Ross tenía razón, estaba a punto del colapso. —Será mejor que te lleve a casa, dijo Stevi. —No, estaré despierto en un minuto, dijo dándose unas palmaditas en las mejillas. Sus ojos, demasiado brillantes, no podían ocultar la fatiga que le invadía. —¿Por qué te estás haciendo esto? Preguntó Stevi sin poder evitar preocuparse por él. Quería abrazarlo. —Por ti, Stevi, contestó Julius sonriendo amargamente. —Por mí. —¿Qué se supone que quieres decir con eso? Dijo riéndose sarcástica. —Si termino la investigación a tiempo maldición, no quiero contártelo ahora cuando te vuelva a pedir que seas mi amante, podré dedicarte el tiempo que tú te mereces. Serás lo más importante en mi vida. Me equivoqué empezando una relación contigo cuando no podía ser así. —Dios mío, murmuró Stevi. He sido tan absorbente, tan egoísta. Sin darse cuenta, fue hacia él. —No, claro que no. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte utilizada y quiero arreglarlo. Solo necesito un mes más. Como mucho, seis semanas. Si haces eso en un mes, además de lo que tienes que hacer aquí, Julius, morirás del agotamiento. No lo hagas. Tómate el tiempo que necesites. No lo hagas por mí. Yo estoy aquí. Yo estaré para todo lo que necesites. No quiero que te hagas daño por mí. Estaba tan preocupada por él, le quería tanto y sus palabras le habían llegado tan hondo que se olvidó de la existencia de Irene y de que había sido ella y no los trabajos de investigación quien les había separado. Fue hacia él, le puso las manos sobre los hombros y hundió la cara en su pelo. Llevaba once días luchando contra la necesidad de hacerlo, así que se dejó llevar, temblando ante el placer de volver a tocarlo. Él la sentó en su regazo y la abrazó. Estevi cerró los ojos y sintió las lágrimas ardientes. Buscó su boca y cuando la encontró dejó que sus besos la invadieran. Se concentró en el tacto de su piel, la calidez de su aliento y el gusto de sus besos. Estevi tembló ante la necesidad que había provocado en ella aquellos besos. Le besó la cara, las cejas, las mejillas, la mandíbula. ¿Has cenado? Le reprochó amablemente. Todavía no. ¿Y cuándo pensabas hacerlo? Bueno, creo que tengo algo en casa para calentar en el microondas, contestó Julius. No, yo te haré la cena. Vamos a mi casa. Tengo la nevera llena. No, vamos a mi casa, dijo con firmeza. Por el trabajo. No, porque quiero que veas dónde vivo. Si te empeñas en seguir formando parte de esta complicada vida que tengo, quiero tenerte en mi terreno por una vez. Creo que el hecho de que siempre estuviéramos en tu casa, hizo que la exclusión que sentías fuera mayor. Lo siento. Es que no quería que vieras cómo está la casa cuando no viene la asistenta. ¿Y qué pasa? ¿Qué hoy ha ido? Bromeó Estevi. Espero que sí. Te quiero, Julius. Le salió. Te quiero. No lo había planeado y estaba sintiendo el peso de aquellas palabras en el aire. Te quiero. Eran solo dos palabras, pero muy fuertes. Sintió que él se quedaba de piedra y luego se relajaba. Yo también te quiero, Estevi. Lo siento. ¿Por qué? Porque al decírtelo yo, te he hecho decirlo a ti. Si no hubiera querido, no lo habría dicho. Pero si no lo hubieras dicho. Cuando alguien le dice a otro que lo quiere, es como que lo obliga a contestar lo mismo. Julius le puso dos dedos sobre los labios para hacerla callar. Son solo palabras, Estevi. Le acarició el labio inferior y dibujó el contorno del superior. Al final, reemplazó los dedos con su boca sin darle tiempo a pensar en lo último que había dicho. Quedó claro. Aquel beso transmitía amor. Estevi suspiró y se dejó llevar de nuevo por la magia hasta olvidar por completo el momento de torpeza. Lo que no pudieron olvidar fue que él tenía hambre. Le sonaron las tripas y ambos se rieron. ¿Te gustaría ir a mi casa? Preguntó Julius. Me encantaría, susurró. Estevi dejó su coche en el aparcamiento del centro y se montó en el asiento del copiloto porque él no cedió a pesar de su insistencia en que le dejara conducir a ella. La noche era fresca y sintió cierto frío en las piernas. Eran más de las nueve y media y se dirigieron a Surry Hills por Anzad Parade y doblando por una avenida maravillosa de casas victorianas. La casa de Julius resultó ser una de ellas. Tenía un despacho que daba a la parte delantera, un salón, un comedor y una cocina de vanguardia. Era preciosa. La asistenta no te ha defraudado, dijo Estevi. No había muchos muebles, solo los estrictamente necesarios, sobre todo en el despacho, donde había un ordenador rodeado de papeles. Había una mesa de café, un televisor y una cadena de música, pero no había estanterías de libros ni lámparas y solo colgaba un cuadro de las paredes. Era un bodegón maravilloso. El comedor era nuevo. Había una mesa y ocho sillas. También unos preciosos jarrones orientales verdes sobre la chimenea de mármol. No había nada más en la estancia. No llevo mucho tiempo viviendo aquí. Por eso. Ya. No tengo suficientes muebles como para llenarla. Es un poco espartana, concedió Estevi. Tendrías que haberla visto hace unos meses, antes de tener el comedor. Bueno, a mí me parece que es un error comprar todo de golpe. Estevi pensó que era por la separación. Suponía que habían repartido las cosas. Tal vez todavía no había comprado más cosas porque tenía la esperanza de volver a casa. Dios mío, tal vez sea una locura haber venido. Nada ha cambiado. Irene sigue siendo un gran elemento en su vida, y los niños. ¿Cómo será la parte de arriba? Habrá camas para ellos. Vendrán los fines de semana. Puedo con ello. Muchas mujeres lo hacen. Estoy siendo terriblemente egoísta. Estamos tan bien juntos lo quiero tanto no puedo esperar que una relación sea perfecta. Julius es la miel y la vida que tuvo con Irene es el aguijón. Si vuelvo con él, debo pedirle que me lo cuente todo. Ha intentado hacerlo, pero yo no le he escuchado. Tengo que saber cómo están las cosas. Al menos, esto demuestra que ha terminado realmente. No vive con ella. Pero hoy no se lo voy a preguntar esta noche no. Julius estaba en la cocina, abriendo cajones y mirando en la nevera. Estaba claro que no tenía ni idea de qué hacer para cenar. Estevi se olvidó de Irene. Estaba con él y eso era lo importante. Además, hacía media hora le había dicho que la quería. ¿Qué más podía pedir? Hay de todo, dijo Julius. Cuando sé que voy a estar en casa, le digo que me deje algo hecho y que compre cosas, añadió. A Estevi le costó un momento de sufrimiento darse cuenta de que estaba hablando de la asistenta y no de Irene. Me muero de hambre, pero ¿qué podemos hacer a estas horas? Ya lo hago yo. Tú relájate. Siéntate y descansa y yo lo haré. Ponte una copa o date un baño o algo. Un baño. Nunca he utilizado la bañera de esta casa aunque llevo aquí seis meses, se rió. La señora Ferguson se afana todas las semanas en sacarle brillo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Pues, date un baño, insistió. Ya cocino yo. Julius no protestó. No sé si te merezco, dijo besándola. Despiértame cuando esté la cena lista. ¿Vas a dormir? No, me voy a dar un baño, pero seguro que me quedo dormido. Este vino lo creyó, pero cuando media hora después tuvo listo un buen filete, unas patatas asadas y una ensalada de aguacate, tomates, alcachofas, aceitunas y lechuga, fue arriba, encontró el baño y descubrió que no había exagerado. Por segunda vez aquel día, se encontró a Julius dormido. Daba gusto ver a aquel hombre tan grande, tan masculino, metido en el agua, con la boca medio abierta y los ojos cerrados, aquellos hombros contra la porcelana blanca. Se acercó y se sentó en el borde de la bañera. Lo observó y comenzó a pasarle los dedos por las cervicales. No se despertó. Le acarició el pelo, la mandíbula y otra vez las cervicales, el pecho. Me he vuelto a quedar dormido, ¿no? Como un tronco. Tienes la cena lista, así que si no quieres que el filete. Filete. Este vi se rió y lo dejó para que se vistiera mientras ella servía el filete en un plato y aliñaba la ensalada. Cinco minutos después, él estaba comiendo con avidez mientras ella lo observaba tomándose una copa de vino tinto. Era una gozada observar al amado comiendo, sintió un repentino gozo sensual. Aquella boca, su sonrisa, sus manos cuando levantó la copa para brindar por sus dotes de cocinera. No pienso darle más vueltas. No pienso cargármelo por mis dudas. Estamos aquí, juntos y eso es lo que importa, decidió. Cuando terminó, Julius dejó el plato en el fregadero. No hubo necesidad de hablar lo que harían a continuación. Era obvio. Su cama. Juntos. No fue un encuentro apasionado porque estaban cansados, sino una cosa tranquila y tierna. El placer fue mutuo y deliciosamente relajante. Él se quedó dormido primero y ella aprovechó para sentir el peso de su cabeza sobre el brazo, su mano relajada sobre uno de sus pechos, su cuerpo. No quería quedarse dormida porque sabía que en un abrir y cerrar de ojo sería de día. Aquel sonido ensordecedor y molesto en el oído. Menudo despertador. Pero si todavía no era de día. Abrió un ojo y se dio cuenta de que era el teléfono que estaba en la mesilla. Al lado estaba el despertador, en el que leyó las tres de la madrugada. Julius se movió. Cállate trasto del demonio. ¿Quién llamará a estas horas? Ante la insistencia, lo descolgó, esperando que fuera una llamada equivocada, alguien que no había calculado bien la diferencia horaria o cualquier otra cosa excepto lo que oyó. Sí. Dios mío. Julius. No. ¿Dónde está Julius? ¿Quién es usted? Ladró una voz de mujer incontrolada y alterada. Capítulo 9 Estevi se apartó el auricular del oído sin decir una palabra y se lo pasó a Julius, que se había despertado y estaba sentado en la cama, alerta. Sí. Dijo bruscamente. Dios mío, Irene, ¿qué pasa? Irene. Estevi ya lo sabía, claro. A pesar de estar medio dormida y de la voz distorsionada de la mujer a causa del pánico, la había reconocido. Saber qué era ella y oírle a él pronunciar su nombre eran dos cosas muy diferentes. Estevi sintió náuseas. No quiero el divorcio. No quiero estar sola. Tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Dijo Julius. La mujer se puso a hablar más bajo y este vi ya no oyó nada más. Se dio la vuelta y se quedó como un saco de patatas, angustiada y hecha polvo. ¿Cómo puede una relación funcionar cuando empieza así? ¿Cómo puedo aguantar haber hecho el amor con él y tener que oírle hablar con la mujer a la que ha querido, la madre de sus hijos? No quería oír la conversación. Se alejó de Julius y se tapó con el edredón hasta las orejas con la esperanza de que creyera que se había quedado dormida. Estevi. Estevi estás dormida. No. Me tengo que ir. Claro, dijo amargamente. Irene lo llamaba y él acudía. A la fiesta de su hija el sábado por la mañana o a su casa a las tres de la madrugada. Dice que se va a suicidar. Oh, no. Ha estado bebiendo. Dios mío, Julius. Mira, si la conozco bien, no será para tanto. Quédate aquí, duerme. Si no he vuelto por la mañana, llama a un taxi para ir a trabajar. Lo pagaré yo, por supuesto. No, no me apetece quedarme aquí. Prefiero llamar al taxi ahora. Lo dijo con tanta decisión que Julius no le preguntó nada. Sin embargo, Estevi no estaba segura de nada. Había algo obsceno en todo aquello y ella no estaba dispuesta a participar en ello. No estaba dispuesta a esperarlo mientras Julius convencía a su mujer de que tenía razones para vivir. No dejaré que te vayas en taxi a estas horas. No me voy a quedar aquí. Pues te tendré que llevar a casa. Vístete todo lo deprisa que puedas. Estoy muy preocupado. No debería enfrentarse a las cosas así. Sé que no lo dice en serio, pero sí se pasa. Julius se vistió a toda velocidad y salió de la habitación. Estevi le oyó hablar. No sabía lo que le estaba diciendo. No estaba hablando con ella, sino con Irene. Iba hablando con ella desde el móvil mientras bajaba las escaleras. No puedes perder tiempo llevándome a casa, le dijo Estevi bajando las escaleras también. Y tú no puedes ir en taxi a casa, donde no hay nadie, contestó Julius tapando el teléfono. ¿Qué hacemos? Voy contigo, era lo que menos le apetecía, pero no había otra opción. Tarde o temprano, tendré que vérmelas con Irene. No va a desaparecer. Es un buen momento. No se paró a considerar que aquella decisión significaba que aceptaba que Julius pasara a formar parte de su vida con su pasado, doloroso y difícil, y que aceptaba lo que acarreaba aquella relación, niños y una es mujer celosa. Conmigo. ¿Estás segura? A lo mejor te sirvo de ayuda. Julius asintió mientras salían a la calle. Entonces, su atención se concentró en Irene. Sacó las llaves del coche del bolsillo. Tardaron solo diez minutos en llegar a Rose Bay y no intercambiaron palabra en el trayecto. Él solo hablaba con Irene. Le hablaba con una mezcla de enfado, autoridad y ternura. Voy a colgar, de acuerdo. Estoy entrando en tu calle. No te muevas. Dijo Julius. Treinta segundos después, estaba entrando con el coche en una casa inmensa con vistas al puerto y al mar. Este vi se dio cuenta de que Irene debía de tener dinero porque ni los mejores investigadores médicos se podían permitir aquello. Si la tuvieran que vender por el divorcio, sacarían varios millones de dólares. Julius salió del coche y subió hacia la casa. Este vi lo siguió y vio que abría con sus propias llaves. Una vez dentro, vio que se movía con seguridad, sabía dónde estaban las luces. Subió por la escalera de mármol hasta una habitación. Allí, en la puerta, estaba Irene, que les había oído entrar. —¿Has traído a? Este vi, terminó Julius. Por si los niños se despiertan. Irene no dijo nada, pero comenzó a llorar. Este vi se dio cuenta de que llevaba una copa en una mano y un bote de pastillas en la otra. Julius también lo vio. —Irene, me prometiste que no lo harías. Irene siguió llorando mientras lo hacía entrar en el baño. Este vi se quedó atrás. En aquel baño enorme, lujoso, lleno de luz, espejos y muebles antiguos, rematado por un gran hakutsi, había un lío tremendo. El armario de los medicamentos estaba abierto y había pastillas tiradas por todas partes. También había una cuchilla apoyada en el borde del lavabo con un hilito de sangre que iba hasta el desagüe. A Estevi se le hizo un nudo en el estómago al ver aquello. El caos y la desesperación en mitad del lujo hicieron que se sintiera culpable. Habrá sido mi relación con Julius lo que la ha llevado a hacer esto. Yo no lo sabía. Llevaba meses viviendo solo antes de que empezáramos. ¿Qué le habrá ocultado Julius? La mujer, rubia y cercana a los cuarenta, se acercó al lavabo, como si fuera a agarrar la cuchilla y más pastillas. Estevi sintió lástima, pero Julius estaba furioso. Lo sabía. ¿Cuántas te has tomado? ¿Qué has hecho? No, no lo sé. Unas cuantas. Iba a tomar más, pero se me cayeron porque me temblaban las manos. Por eso tampoco pude usar la cuchilla, se le quebró la voz. No me hagas esto. Irene, no sé qué te propones, pero no te va a salir bien. Es que no lo quieres entender. No me impresionan las escenitas. Contigo he aprendido que no funcionan. Sí, a estas alturas, no lo sabes. Se interrumpió. ¿Tienes jarabe de Ipecacuana? No esperó una contestación. Se puso a rebuscar entre los medicamentos hasta que encontró lo que buscaba. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Irene ásperamente. Si tú te empeñas en comportarte como una cría, yo te trataré como tal. Te vas a tomar esto para vomitar. No tiene cuchara. Este vi, ¿te importaría traer una de la cocina y un vaso de zumo? ¿Dónde está la cocina? Está al final del pasillo que hay bajo las escaleras. Es una puerta doble. Este vi asintió y se fue sin decir palabra. Estaba demasiado asombrada. Se había comportado como un bruto con Irene. Como un auténtico bruto. Como aquella hubiera sido la tónica de su matrimonio. ¿Qué estoy haciendo enamorada de un hombre así, un hombre que ha llevado a su mujer a hacer esto? Encontró la cocina y, tras abrir y cerrar varios armarios y buscar por el enorme frigorífico, tenía la cuchara, el vaso y el zumo. Subió y se encontró con que el ambiente había cambiado en el baño. Ya no había pastillas tiradas por ahí e Irene estaba más tranquila, se mostraba casi como un corderino. Estaba sentada en el borde del hakutsi y Julius estaba a su lado, abrazándola con ternura. Por amor del cielo, Irene, si quieres montar una escena así hazlo por Gary, no por mí. Yo te doy todo lo que puedo y todo lo que, en realidad, quieres de mí. Acéptalo. Le dijo Julius con voz cálida llena de preocupación. Pero, ¿me quieres? Claro que te quiero. No había duda de por qué hacía seis horas le había dicho que solo eran palabras. Stevie se preguntó quién sería Gary. El novio de Irene. No parecía que aquella relación fuera bien tampoco. Julius le dio el jarabe y Stevie y él la dejaron sola para que vomitara. A Stevie le incomodó quedarse a solas con él en aquellos momentos, en los que no veía muy claro el futuro de su relación y en los que quererlo se había convertido en una especie de enfermedad. Voy a llamar a una ambulancia, dijo Julius preocupado. No me fío de lo que dice que se ha tomado. Dice que solo eran analgésicos, pero ha estado bebiendo. Si no tiene nada, de todas formas, pasar una noche en el hospital le vendrá bien, así aprenderá. Así aprenderá. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Qué pasa con sus sentimientos? ¿Y los niños? ¿Crees que lo que está haciendo es bueno para los niños? Le espetó Julius. Si no acepta la realidad, todos van a salir malparados. Ella les dibuja un futuro que no será, en el que estamos todos, y deja de lado el presente, no quiere enfrentarse a ello. Pronto será demasiado tarde. Habla de divorcio, pero no lo acepta porque, cuando el acuerdo de divorcio esté firmado, tendrá que irse de esta casa. Es una casa muy bonita, dijo sarcástica. Pero esa no puede ser su mayor preocupación. Y, desde luego, la mía tampoco. Veo que te cae bien y te quiero por ello. No menciones el amor, contestó Stevie rechinándole los dientes. Julius se quedó un poco sorprendido, pero se sobrepuso. Claro, sería mejor que no le dijera nada, ni ahora ni nunca, que le dejara hacer para que no se tuviera que ir de esta casa, no. No, no, no es eso lo que yo quiero. Julius llamó por teléfono a la ambulancia. Me voy a quedar aquí, con los niños. Llévate mi coche y vete a casa, dijo Julius cuando hubo terminado de hablar. Déjalo mañana en el centro y lo recogeré al salir. Llevaré a Lauren en taxi al colegio e iré desde allí a trabajar. ¿Qué le puede ir andando porque su colegio está en esta misma calle? De acuerdo, contestó Stevie. No quería oír los detalles de las vidas de sus hijos, no le apetecía seguir con aquello. Irene y toda la complejidad emocional que conllevaba aquella persona, la facilidad con la que Julius les había dicho a las dos que las quería le habían dejado abatida. Aún así, lo quiero. Si no lo quisiera, no me dolería tanto. Voy a recoger el baño antes de irme, dijo Stevie instintivamente. Limpió la sangre del lavabo, buscó por si había pastillas que se le hubieran pasado a Julius y lavó los restos de polvos de maquillaje, pintalabios y crema hidratante que había por todas partes. Alineó los tarros e incluso limpió el espejo. Irene la miraba. Era una escena rara. Demasiado teatro, no parecía natural tanto desastre. Era obvio que alguien había limpiado el lugar hacía menos de 24 horas. Quitando lo que ella había limpiado, todo lo demás estaba perfecto. De todas formas, no era tan terrible que Irene quisiera llamar la atención si amaba a Julius y quería que volviera con ella. Le querría. Julius había sugerido que era solo la casa. Irene debía de estar pensando algo parecido. ¿Vas en serio con Julius? Le preguntó de repente. No. Si tienes algo serio con él, saldrás malparada, continuó Irene. No había tiempo para decirle que ya había sucedido porque Stevie oyó la ambulancia. Tampoco le habría contado a Irene aquello porque la herida era demasiado profunda. ¿Te ha contagiado Aimee el constipado? Le preguntó Rose en el trabajo unas horas después. Pareces molida. Stevie sabía que era cierto. Estaba pálida y tenía ojeras. Se había llevado el coche de Julius y había llegado a las 4 de la madrugada a casa. Había dormido apenas 3 horas. Bueno, decir que había dormido era una exageración. Cuando sonó el despertador, tuvo que darse prisa para llegar antes que nadie al centro y no tener que dar explicaciones de por qué tenía el coche de Julius. Tuvo la tentación de decirle a Rose que sí, que se estaba constipando y, así, le diría que se fuera a casa. Pero no lo iba a hacer. Prefería ver a Julius ese día, cuando el enfado superaba al dolor. Siempre tuve dudas. Tenía que haber sospechado que las cosas no podían ser tan bonitas y sencillas como parecían. No lo eran. Cuando me enteré, perdoné y comprendí. Me esforcé todo lo que pude por comprender y perdonar, pero no ha sido suficiente. Ya no puedo más, hasta aquí hemos llegado. No voy a dejar que forme parte de mi vida cuando está claro que no nos quiere a ninguna de las dos lo suficiente como para saber cómo debe actuar con nosotras. Tal vez Irene no tenga la fuerza ni la dignidad como para echarle de su lado, pero yo sí. Consiguió que Rose no se preocupara diciéndole que había pasado una mala noche. Era cierto. Rose intentó convencerla para que se fuera a casa, pero ella se negó. No, si me pongo a dormir durante el día no tendré sueño esta noche. Estoy cansada, pero prefiero quedarme trabajando. Además, ya descansaré el fin de semana, que no tenemos conciertos. Lo que era una lástima porque cantar era lo único que le hacía olvidar el dolor. Lo había descubierto con la enfermedad y la muerte de su madre. Por lo menos, habían quedado para ensayar al día siguiente por la noche. Lizzie pasó a saludarla de camino al hospital donde le iban a hacer el tratamiento para el problema de tiroides. Iba acompañada por su hermano y estaba nerviosa. Julius llegó a las 9, justo a tiempo para atender al primer paciente. No pudo hablar con Stevi, solo saludarla brevemente. Parecía tan agotado como ella, solo que él tenía más preocupaciones. Stevi tuvo que luchar contra sí misma para no colarse silenciosamente en su consulta antes de que empezaran a desfilar pacientes y... ¿Qué? Gritarle. O masajearle los hombros para aliviarle las tensiones. No lo sabía. A la hora de comer, Julius la alcanzó cuando se disponía a salir. Se había llevado unos sándwiches y quería ir al parque a comérselos tranquila. Probablemente, ni se molestaría en bajar del coche. ¿No quieres saber cómo está Irene? Le preguntó Julius. No en especial, contestó. Solo era una bravuconada fuera de lugar por su parte, pero Julius no lo sabía. Pues yo te lo quiero decir. Bien, pues adelante, entonces. Está bien. Le van a dar el alta esta mañana. No tenía nada grave, pero había que asegurarse. Claro. Irene tiene la manía de montar este tipo de números. Es como el cuento del pastor y el lobo y me da miedo no hacerle caso por sí, justo esa vez, le pasa algo. Te digo de corazón que... Mira, lo interrumpió, no te creas que me gusta ver cómo das de lado a la persona que una vez, y parece que todavía, fue una parte importante de tu vida. No me hace ninguna gracia. Lo encuentro repelente. Gracias a Dios que me he dado cuenta antes de que me lo hicieras a mí. Este vi. Dijo pálido. No te excuses. No lo hago. ¿Crees que es desleal hacia mí? Desleal no es la palabra, Julius, concluyó Estevi subiendo la ventanilla del coche y alejándose. Julius siguió el coche con la mirada. Estaba enfadado y algo más, algo más profundo. Aquella noche fue a casa de Estevi. Ella no se sorprendió demasiado. Estuvo a punto de no abrirle, pero decidió que se lo debía. Le abrió la puerta y se quedó allí, sin invitarle a pasar. Ni siquiera quieres que hablemos de ello. Dijo Julius. No, lo digo en serio. No me interesan tus explicaciones. Pero si ayer estábamos haciendo el amor. Te mostraste tan tierna como una esposa, haciéndome la cena y despertándome cuando me quedé dormido en la bañera. Como una esposa. No, gracias. Contestó mordazmente. Estevi, hicimos el amor y fue fabuloso. Entonces, ¿no pensabas así? Sí, Irene. Se interrumpió para decirlo con prudencia. Si su llamada pidiendo ayuda ha cambiado las cosas entre nosotros tan drásticamente, creo que tengo derecho a saber cómo y por qué. No te ha quedado claro. Cómo la trataste, me hizo verte de una manera que yo imaginaba imposible. Ya, pero si hubiera hecho lo que ella quería, tampoco tendrías un hueco para mí en tu vida, Estevi. No sé si eres tan generosa. No soy nada generosa en lo que respecta a ti, río. Te metería en mi vida, con pasado y todo, si supiera que no me ibas a tratar como a Irene, pero esta noche me has demostrado que no sería así. Te equivocas, insistió Julius. ¿Podría repetírtelo hasta hartarme? No me vas a dar la oportunidad de demostrártelo, ¿verdad? No. Estevi esperaba que él dijera algo más, pero no lo hizo. Se limitó a apretar la mandíbula, darse la vuelta e irse. Temblando, cerró la puerta, y un minuto después oyó su coche que se alejaba. Supuso que, técnicamente, había ganado. Había hecho lo que quería, acabar con aquella relación. Ella había dicho la última palabra. Entonces, ¿por qué se sentía tan derrotada? Capítulo 10 Estevi, tienes la voz muy mal, dijo Alex. Era jueves por la noche y se habían reunido en casa de Estevi para componer dos nuevas canciones. No te estarás acatarrando, no. Estás hecha polvo. Como alguien más me vuelva a decir eso. Se interrumpió. No valía la pena enfadarse. No, no me estoy acatarrando, pero llevo unos días durmiendo mal. Tengo dolor de espalda, improvisó, no sé si será asiática. Tendré que ir al médico. Pobrecilla. ¿Quieres que lo dejemos? De todas formas, no podemos terminarla sin Liz. Por cierto, ¿qué tal está, Estevi? Preguntó Allison. ¿Por qué no ha podido venir? Pasé por su casa esta tarde después del trabajo y me la encontré tumbada en el sofá leyendo una revista. Creo que es la primera vez que la veo descansando. Lo de la tiroides le ha venido bien para hacer un parón. Eso que he visto antes en la cocina, era un folleto de enfermería. Sugirió Alex. Estás pensando en terminar tus estudios. Me parece una idea estupenda. Allison y Jenny estuvieron de acuerdo. Estevi tuvo que hacer un esfuerzo para disimular la vergüenza. No se lo había dicho a nadie porque no sabía si a los 40 era el momento de empezar cosas nuevas. Hacía unas semanas, cuando había empezado con Julius, creía que sí, pero en esos momentos lo dudaba. Hacía 15 años, había dejado enfermería sin terminar. Quizá fuera su destino. Tener una vida incompleta, en la que las cosas se interrumpieran sin que les diera tiempo a florecer. Por Dios, no te recrees en el dolor. Voy a necesitar vuestra ayuda porque supongo que habré perdido el hábito de estudio y tendré que ir a clase. Sí, me voy a matricular para el curso que viene. Julius, no lo has visto. Irene llamó a Julius el jueves a las 9 de la noche. ¿Qué? Contestó Julius que estaba en casa rodeado de papeles y con música clásica de fondo. No le sorprendió ver que había cambiado de estado de ánimo. Cuando le habían dado el alta, le había dicho que se iba a quedar descansando en casa y a él le había parecido bien. A pesar de que estaba enfadado con ella, sabía que se merecía un buen descanso. Irene parecía indignada, pero también estaba emocionada. Sabía de dónde venía aquella emoción. Esperaba no haberle prometido demasiado el día anterior. Le había dicho que había hablado con Gary, que estaba en Perth, y que éste se había mostrado muy preocupado, había dicho que tal vez su conducta no había sido la más correcta y que la echaba de menos. Quizás no debería haberse lo dicho. Si Irene alberga demasiadas esperanzas y cree que no tiene que poner nada de su parte. ¿Qué va a ser? El último número de la revista de Peter Arknes. No, no lo he visto. ¿Por qué? Porque un medicucho de una universidad americana se nos ha adelantado y ha publicado un trabajo igual que el nuestro este mes. Por eso. Julius sintió una punzada de pánico. Irene, cuéntame exactamente qué ha pasado, desde el principio. Mientras Irene le contaba de qué trataba el artículo y le leía párrafos enteros, Julius fue hacia el montón de correo que tenía sin revisar. Encontró la revista y el artículo en cuestión. Como siempre, Irene había exagerado. Era cierto que el área de investigación de aquel Dr. Morton Netherlander coincidía con la que Irene y él llevaban mucho tiempo trabajando, pero no eran tan malas noticias. En realidad, eran las mejores noticias que había oído en mucho tiempo. Se le había adelantado, con lo cual él ya no tenía que respetar la fecha de entrega de la revista. Podían contar con unos meses más para presentar su trabajo como una respuesta a la investigación del Dr. Netherlander. Podría descansar, volver a ser una persona normal, aquello era un gran alivio. El único problema era Stevie. El día anterior le había dejado muy claro que su relación se había acabado. Iba a darse por vencido o iba a luchar con uñas y dientes. Aquel día, era el último de Aimé y Giardi de la Dra. Rebecca Irwin. Todo el personal del centro desayunó junto para desearles lo mejor. Rebecca se casaba al día siguiente y abandonaba el centro para irse a trabajar con su padre, que también era médico. En un momento de la conversación, surgió el tema del viaje de novios. ¿Dónde vas a ir? Preguntó Julius. A Europa. Ninguno lo conocemos y cómo tenemos cuatro semanas. ¿Tú nos podrías aconsejar algún sitio, Julius? Estevi deseó no estar en aquella conversación, pero ya era demasiado tarde. Se dio cuenta de que parecía menos cansado y como más decidido. No le gustaba nada estar pendiente de él ni que sus miradas se encontraran. El miércoles, parecía haber aceptado la ruptura, pero aquella mañana parecía dispuesto a plantar batalla. No creo que te sea de mucha ayuda. Lo único que conozco de Europa son las instalaciones de conferencias de Ámsterdam, Milán, Edimburgo y Burdeos. No has estado en París. Dos horas de escala en el aeropuerto de Orly. Y en Londres. Cancelaron la conferencia que tenía allí. La Toscana. Había nubes cuando la sobrevolamos, pero, de todas formas, iba leyendo. — ¿Eres sorprendente, Julius? Se rió Rebeca. — ¿Por qué no he visto Europa en condiciones? — ¿Por qué no parece importarte? — No me importa. Parece como si te estuvieras prácticamente riendo del que eras antes. — Efectivamente. Hay mucho de lo que reírse. Además, tengo todo el tiempo de mundo para ver Europa. Lo haré en breve. — ¿Ah, sí? — Quizás, contestó encogiéndose de hombros. — Stevie, ¿puedes venir a mi consulta un momento, por favor? La pilló tan de improviso que asintió sin darse cuenta. Unos segundos después, estaban solos con la puerta cerrada. Stevie no tenía ni idea de lo que quería. — Mira, no voy a tardar mucho. Solo quería compartir buenas noticias contigo, dijo Julius. — No sé si esto significará algo para ti, espero que sí. No sé si entiendes lo mucho que lo deseo. Ayer por la noche me enteré de algo que hace que mi trabajo ya no corra prisa, así que la situación con Irene va a mejorar mucho. No sé si ella lo sabe todavía, pero será así. He hablado con Gary. Se mostró muy preocupado por cómo se ha estado comportando Irene últimamente y está reflexionando sobre la situación. No me sorprendería que... — Se interrumpió. — Bueno, eso a ti y a mí nos da igual. — Julius, no hay tú y yo. — No hemos hablado ya de ello. — Muy bien, este no es lugar apropiado. Si no te importa, tengo que trabajar. — Sí, claro. Lo único que espero es que te alegres de que las tensiones se hayan reducido. — Solo eso. — Sí, sí, claro, contestó Stevi preguntándose cómo era posible que le siguiera importando tanto aquel hombre. No podía impedirlo. Le gustaba verle cargado de energía, renovado. La mañana fue transcurriendo. Todo alrededor de Stevi era alegría y cambio. Rebeca estaba radiante de felicidad. Llevaba el orden de consulta con retraso porque había tenido que atender tres llamadas sobre la boda. Iba a ser una boda pequeña, pero aún así. ¿En qué estaríamos pensando cuando contratamos al cuarteto de cuerda? Le dijo Rebeca a Stevi. Cuando Stevi se disponía a irse a comer a la una, entró una rubia con tacones. Era Irene. Por suerte, estaba Ross Reynolds en la recepción. — Buenos días. — ¿Tiene usted cita? — Preguntó Ross. — Más o menos. — He venido porque he quedado para comer con Julius Marr, sonrió Irene. — ¿La está esperando? — Sí. Soy su antigua compañera de investigación de la universidad, Irene vio a Stevi, que iba con un montón de fichas en las manos, aunque espero ser pronto su prometida. — Ah, enhorabuena, contestó Ross. — Espero que sean muy felices. — Irene. Dijo Julius conteniendo su ira. Nadie lo había visto hasta que no había abierto la boca, pero había oído lo que había dicho Irene y había visto la cara de Stevi. Estaba rígida, sin expresión en la cara, confundida, más que sorprendida. Se había quedado como un boxeador que espera un golpe en la mandíbula y lo recibe en el estómago. Esperaba el dolor, pero no de esa forma. ¿Quién pensaba que era Irene? No tenía sentido aunque las piezas estaban empezando a encajar. Si hubiera sido un hombre violento, habría gritado a Irene. Su prometido. No se había dado cuenta de que lo último que quería era casarse con ella. Evidentemente, no. Aquella mujer necesitaba un hombre a su lado tanto como el aire que respiraba. Cuando la noche anterior le había dicho que le parecía un alivio que el Dr. Netherlander hubiera publicado antes, Irene le había propuesto que quedaran a comer para celebrarlo. Había aceptado porque le apetecía celebrarlo, pero no lo habría hecho si hubiera sabido que iba a llegar al centro así, dándole a Stevi una impresión errónea sobre su relación. Volvió a pensar en Stevi y se dio cuenta de que realmente ella creía que tenían algo. ¿Qué cree exactamente y por qué? Irene lo estaba esperando. Quería hablar con ella desesperadamente sobre Gary. Todavía no había llegado el momento de volver con Stevi. ¿Llegaría algún día? No, si ella no quería. Vamos, solo tengo una hora y tenemos mucho de lo que hablar, dijo Julius angustiado ante aquella posibilidad. Te he contagiado el resfriado, ¿verdad? Le preguntó Aimee a Stevi casi una hora después. ¿Por qué no te vas a casa a descansar? ¿Te las podrás apañar tú sola? Sí. Seguro que Anna puede hacer unas horas extra, ya que tiene que pagar la hipoteca. De acuerdo, contestó Stevi. Le dolía terriblemente la cabeza, no tenía hambre y estaba mareada. Lo más sensato era irse a casa. Una hora después, estaba en la cama, con las persianas bajadas, esperando a que dos analgésicos le hicieran efecto. Ojalá también sirvieran para el dolor no físico. Sin darse cuenta, se quedó dormida. Horas después, se levantó atontada porque alguien estaba llamando insistentemente al timbre. Era Julius. Aimee me dijo que te habías venido a casa porque estás resfriada, dijo entrando sin que a Stevi le diera tiempo de cerrarle la puerta en las narices. Creo que solo era un dolor de cabeza. Me encuentro mucho mejor. Pues no lo parece. Estaba durmiendo. Y todavía lo estás. Enseguida estaré bien. Refréscate en el baño mientras yo te preparo algo. Teo prefieres uno de esos gin tonics tuyos. Teo, por favor, contestó pensando que no necesitaba alcohol para avivar el enfado que tenía con él. Se lavó la cara para despejarse. Cuando entró en la cocina, le dio un vuelco el corazón al ver que Julius se movía por la estancia con familiaridad. Estaba anocheciendo y había encendido la luz. Estaba poniendo agua a hervir en la tetera de su madre, de porcelana con florecitas rosas y amarillas. Aquella cocina era demasiado femenina, pero le quedaba bien. Lo había encontrado todo, incluso la leche y las tazas. Le estaba sonriendo. ¿Cómo le gustaba aquella sonrisa? Aunque estaba teñida de algo vulnerabilidad. El hecho de que lo mostrara abiertamente, hizo que Stevi sintiera deseos de rendirse. Lo único que la podía mantener en su lugar era el enfado. Julius, si hay una buena razón para que hayas venido, dímela, y, si no, por favor, vete. Leche. Preguntó ignorándola. No hagas eso por favor, no intentes jueguecitos de palabras. Julius dejó el té y fue hacia ella. Stevi decidió que no se dejaría convencer. No hay juegos, Stevi, pero hoy me he dado cuenta de que te has formado una idea errónea sobre Irene y yo. Eh. No, déjame que te lo cuente. Estaba muy cerca, pero no la había tocado. ¿Tú crees que soy el padre de sus hijos, verdad? ¿Que llevamos años juntos? Hoy, me ha confesado, que hace dos semanas esa fue exactamente la idea que te dio por teléfono. Lo hizo Adrede. Sé que resulta muy fácil de creer porque estamos muy unidos. Así que admites que. No admito nada. Déjame que te cuente todo. Se impuso Julius. De acuerdo. Irene y yo fuimos compañeros de investigación durante doce años. Muy bien, dijo Stevi con impaciencia. ¿Quieres que me crea que esa es la única relación que teníais? No. Claro que no. Yo estaba enamorado de ella, eso creí durante siete años. Ella lo sabía. Yo estaba demasiado metido en la medicina para darme cuenta. No sé si lo entiendo. Ella estaba casada con Gary, Stevi, que es un hombre de negocios muy rico y muy buena persona, continuó Julius hablando deprisa como con ganas de terminar con todo aquel asunto tan complejo. Ella lo quería y lo sigue queriendo, pero cometió el error de creer que siempre lo iba a tener ahí e intentó tenerme a mí también. Me cuesta imaginarte así, dijo Stevi suspicaz. He cambiado, Stevi. Entonces, era el típico científico metido en su trabajo. No tenía tiempo para dedicarme a otra cosa. No me relacionaba con mujeres. No tenía vida privada. Irene y yo trabajábamos muy bien juntos. Ella es muy inteligente, a pesar de sus cambios de humor, sonrió. Le resultaba muy fácil tenerme comiendo de su mano. Fácil y útil, también. Necesita ser el centro de atención, que los que la rodean la adoren. Eso era lo que yo le daba. ¿Tuvisteis una aventura, dijo Stevi? Nunca, Stevi. Contestó Julius agarrándola del brazo. Para empezar porque yo con 20 años nunca imaginé que traicionaría a su esposo. Nunca la toqué. Ella a mí, sí, volvió a sonreír. Me tocaba para mantener avivado el fuego. Yo no me daba cuenta. Entonces, paulatinamente, no sé cómo ocurrió, maduré, supongo. Mis padres murieron. Me empecé a descubrir a mí mismo. La relación con Irene cambió. Julius tenía los brazos alrededor de Stevi, que lo miraba, absorbiendo lo que le estaba diciendo, sin reaccionar, sin poder evitar, por otra parte, sentirse tan bien con su cercanía, con su aroma, que el cielo la ayudara. Seguí teniendo en gran consideración su inteligencia y su trabajo, continuó Julius, y así sigue siendo hoy en día. Sin embargo, comencé a cuestionarme mi vida, lo que hacía, y me di cuenta de que no era feliz. No me gustaba quién era, no me gustaba pasarme todo el día trabajando, en la universidad, y llegar a un apartamento vacío, que Irene ridiculizaba a menudo. Lo ridiculizaba. Sí, decía que estaba desordenado, que era feo y no tenía muebles, solo algunos libros y papeles y nada en la nevera. Entonces no me daba cuenta. Estaba demasiado ocupado trabajando y lamiéndome las heridas por estar enamorado de una mujer que nunca sería mía, una mujer que no resultó ser como yo creía. Todo terminó hace tres años. ¿Dejó a su marido? No. Yo dejé la investigación y decidí dedicarme a ejercer la medicina y a buscarme a mí mismo. Hice un curso de reciclaje y me hice médico de cabecera. Ya sabes el resto. El único problema era que había un enorme estudio comparativo que habíamos empezado y no habíamos acabado. No podía dejarlo, pero me moría de ganas por verlo terminado. Irene me instó a que me dejara llevar por mis instintos y a que dejara la investigación si eso era lo que yo quería. En eso fue muy generosa. Lo único que me pidió fue que le ayudara al final del trabajo a escribir unos cuantos artículos sobre los resultados de la investigación, pasarlo a ordenador y revisar un poco las gráficas. Estoy seguro de que lo dijo de corazón. Al fin y al cabo, al irme yo, ella se convertía en la jefa de la investigación. No es mala persona. Estas últimas navidades, su matrimonio se rompió. Hasta ayer por la noche, que hablé con él, no sabía por qué. Está en Perth. Ella estaba teniendo una aventura con su nuevo ayudante de investigación. Supongo que no pudo aguantar tener un hombre cerca sin seducirlo. No duró. El ayudante se fue y Gary se enteró de todo. Él es un hombre de principios que quería de verdad a Irene. Aquello le dolió mucho, así que aprovechó que tenía un proyecto en Perth para poner tierra entre ellos dos. Y se van a divorciar. Parece que eso es lo que Irene quiere. No, no quiere eso. Ni por asomo, pero le ha costado unos meses darse cuenta. La noche de lo de las pastillas, intenté hacérselo ver. Ya me acuerdo. Le dijiste que le montara los numeritos a Gary, no a ti. Entonces, no lo entendí, claro. Por suerte, Gary me ha dicho que le va a dar otra oportunidad. Vuelve de Perth hoy. El problema fue que, al principio, Irene tuvo miedo y recurrió a mí porque está acostumbrada, sabe que he estado ahí durante años, siempre que me ha necesitado. Además, no podía concentrarse en el trabajo tal y como estaba, suspiró. Ha sido horrible, Stevie, pero no había otra manera, dijo soltándola y pasándose los dedos por el pelo. La investigación era demasiado importante como para dejarla de lado y nos quedaba muy poco para terminarla. Si lo hubiéramos dejado, estoy casi seguro de que ella habría sufrido una crisis nerviosa. No quería dejarla sola. Ni a Gary, ni a los niños. Soy el padrino de Kiley y los conozco desde que nacieron. ¿Por qué no me contaste todo esto al principio? Debería haberlo hecho. Me di cuenta cuando te vi tocando en el colegio. No sé por qué no lo hice. Quizá me dio vergüenza. ¿Por qué? Dijo Stevie acercándose a él. A mí me parece que has hecho todo lo posible por ayudar a Irene y lo habría entendido si me lo hubieras contado. Si no hubieras dejado que me hiciera una falsa idea de todo. No aceptaba el hecho de haberme equivocado durante tantos años sobre lo que sentía por Irene. Lo que sentía por ti lo que siento, Julius la miró a los ojos, deseoso, es tan precioso y tan verdadero, Stevie, que no quería meterte en todo aquel lío. Nuestra relación acababa de empezar. No sabía si tú perdonarías la complejidad de mi relación con Irene. ¿Por qué? Porque no sabía si mi nueva pareja iba a creer que no me interesaba una mujer que estaba empeñada en llevarme a la cama, con la que tenía que pasar varias horas a la semana y que me pedía que supliera la ausencia del padre de sus hijos. Me equivoqué. Debería haberte dicho la verdad. Pues sí. Julius se quedó en silencio y deambuló por la estancia. Entonces, es demasiado tarde. No puedes perdonarme. Le preguntó de espaldas a ella. No. No puedo perdonarme a mí misma. Contestó Stevie con la voz temblorosa. Al principio, te equivocaste, sí, pero fue un error humano. Luego la que se equivocó fui yo, cuando creía saberlo todo y no te dejé explicarte. Debería haberte escuchado, debería haber confiado más en ti. Creía que lo sabías todo. Me dijiste que habías hablado con Irene. Ella dijo que era tu compañera. Lo hizo aposta. Se aprovechó de la ambigüedad de esa palabra hoy en día. Sí, y mi imaginación hizo el resto. Tienes mucha imaginación. Te quiero, Stevie. Ahora sé lo que significan esas palabras. Por favor, dime que podemos dar el siguiente paso. Hubiera sido muy fácil caer en sus brazos, pero Stevie decidió hacerse desear un poco más. — ¿Hacia dónde, Julius? Preguntó con firmeza. Sabía lo que quería, pero quería oírselo decir a él. Por un momento, temió que no lo hiciera. Hubo un silencio, la escasa distancia que lo separaba era como un muro. Stevie no quería abrazarlo todavía. Hacia el matrimonio, contestó Julius mirándola fijamente. Así de fácil, me quiero casar contigo. Lo he querido desde la primera noche que pasamos juntos. Seguramente desde antes. Quiero que nuestra relación sea completa, que haya un compromiso público, que nuestras vidas discurran juntas. Quiero que estemos juntos y si no puede ser. Se interrumpió y sacudió la cabeza sin querer acabar la frase. — Será, Julius, susurró Stevie. De todo corazón y para siempre. Si no sintiera lo que siento por ti, nada de lo que pudiera haber entre Irene y tú me habría hecho tanto daño. Estaba tan enamorada de ti que preferí cortar por lo sano. ¿Tiene eso sentido? — Tiene sentido. Un sentido maravilloso, estupendo, fantástico, mi querida mujercita, contesto abrazándola. Creo que, a partir de ahora, todo lo que haya entre nosotros va a tener ese sentido. A decir por su beso, largo, dulce y cariñoso, seguro que sería así. Fin.